Y luego, Poli, tienes otro problema mayor. Claro, que encima hoy vas a tener que defender que no merecía el Balón de Oro, Leo Messi. No, te lo voy a poner muy fácil. No, te lo voy a defender. Eso te lo voy a defender. Pero no lo he visto porque yo dejé de ver el Balón de Oro hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que ya no lo veo. No mientas, no mientas. No, no, te lo juro por la... No, no, te lo juro por la gloria de mis nietas que no lo veo. ¿En serio? Te doy mi palabra de honor. ¿Cuándo fue el último Balón de Oro que vistes? Mira, me parece que es un timo y un fraude. Total y absolutamente. ¿Por qué lo ha ganado Messi? Que tú le hayas dado un Balón de Oro. Cuidado, ¿eh? Eso te vale en platito. Ojo. A ver, una cosa. Poli, venías con poca fuerza, venías sin ganas, venías dolido. Y has dicho que el Balón de Oro es como un fraude y un timo. ¿Pero esto qué es? Un fraude y un timo. Hace muchos años ya. Mira, yo dejé de creer en el Balón de Oro y te voy a explicar a ver si estamos de acuerdo. Cuando España ganó el Mundial en 2010, había dos jugadores. Dos jugadores que habían ganado todo. Liga, Champions, todo. Ganan el Mundial. Son los mejores del mundo. Que se llama Xavi y otro se llama Iniesta y no les dieron el Balón de Oro a ninguno de los dos. Se acabó el Balón de Oro. ¿Cómo ha cambiado la vida que tú defendías Balón de Oro, Xavi, y ahora le llamas jardinero, eh? ¿Cómo ha cambiado la vida? No, no, pero si no dices… No, ¿y qué te acabo de decir? Ahora sería un jardinero con un Balón de Oro. ¿Qué acabo de decir? Sería el único jardinero con un Balón de Oro en la historia. Lo acabas de decir, Poli. Lo acabas de decir. Te lo digo a toda España y parte del extranjero. Otra cosa, que hoy en día sea un alumno de Ancelotti. Vale, perfecto, te lo admito. Oye, por favor. Pero fíjame. Es así, esto es así. Oye, por cierto, Poli, te han hecho feliz. Porque van a renovar a Simeone dos o tres años, eh. Lo que tú pedías. Como te he dicho, el mejor entrenador para el Atlético de Madrid, para toda la vida… Hoy los clásicos, eh. Los greatest hits de Poli. Los greatest hits de todos. Now playing, eh. Falta que le den bala. No, Gato, ¿estamos de acuerdo o no? El mejor entrenador que podéis tener, sí o no. ¿Y cómo está jugando al fútbol Atleti ahora? De escándalo. Está jugando hacia arriba. Bueno, digamos que Poli… La defensa de Poli del Cholo es que era el mejor entrenador para el Madrid. Esto es lo que siempre digo. Eso también. Esta semana se pone líder, eh, Poli. Se puede poner líder. Se puede poner líder esta semana, digo. Si no juega el Madrid, sí. Si el Atleti gana el viernes a las palmas, duerme líder. Hombre, hay una cosa que estoy de acuerdo con Dani. A ver. Nosotros hemos descansado este fin de semana. Efectivamente, ahí estamos de acuerdo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, tío. La liga es muy larga. Sí, porque hay una hora que estáis descansando. No, durmiendo totalmente. O no, estamos de acuerdo. Hasta que pusimos a Oriol Romeu, la jornada no cuenta como descanso para vosotros. Y ahora te voy a dar un palo a Ancelotti. Le voy a dar un palo a Ancelotti. Hasta que Ancelotti rectificó la cagada que había hecho con la alineación, que sacó a Camavinga, a Gasol, a Juselu, sacó a los que tenía que sacar. No ganamos el partido, tío. Ahí está. Y es que es así. Oye, ayer noté las ganas que le tiene todo el mundo a Xavi. Roberto Morales entró a la tertulia diciendo que quería entregarle, y además entró así con un trofeo. Bueno, me lo estoy inventando, es una dramatización. Entrego así y le dijo, quiero entregarle a Xavi el trofeo al mejor equipo de la primera hora del partido. El Madrid lo ganó, pero el trofeo para él, el de la primera hora, en los 60 minutos. Bueno, pero… Eso es un detalle. ¿No te parece un detalle? Hay rencor, gato. Yo noto rencor, tío. ¿Rencor? ¿Por qué? O sea, encima que piensan darle un trofeo y reconocerle el mérito que ha tenido. Le tenéis muchas ganas a Xavi, tío. No sé por qué. Pero te das cuenta hasta dónde llega el Madridismo sociológico, que para mí es supremacismo madridista. Supremacismo madridista. O sea, ellos otorgan el trofeo de la primera hora del Clásico, ¿no? O sea, ellos son los que están con esa supremacía para entregar los torneos, los trofeos, según qué parte del Clásico. Eso es la polla. Vale. Gato, dirías que hay supremacismo sociológico, ¿cómo lo llamas tú? Supremacismo madridista. Supremacismo madridista. O madridismo sociológico en este canal. Sí, siempre. Oye, es que yo te voy a decir... Y haría muy mal en quitarlo, ¿eh? Gato, Gato, en el peor partido que ha jugado el Madrid en toda la temporada, gana el derbi. O sea, el Clásico. Es acojonante. Sí, porque el derbi, eso te dice la realidad. Pero, Poli, porque tú al Madrid... Es una teoría que tiene Frank Guillén, que es compañero nuestro. Sí, compañero de razón. Es como la ira de las ocho cabezas. Tú le puedes queortar siete al Madrid. Con que le dejes una. Con que le dejes una. Entonces, es verdad. Y es que al Madrid lo tienes que matar, rematar. Y rematar, porque si no, te la puede liar. Oye, chavales... Si tú le das alguna chance y alguna ventaja que se la dio el Barcelona, pues más. Como vamos a hablar mucho del Balón de Oro de Messi, del Madrid, del Barça y nos vamos Oro que has citado de la historia de España, tres han sido seguidos. Y que eso demuestra la apuesta del Barça por el fútbol femenino. Y que Alexia... Es decir, creo que lo decía, y no sé quién lo decía el otro día. Creo que era David o tal. Alexia es muy buena, pero Alexia tiene como mucho marketing alrededor. Tiene un documental, tiene una empresa, tiene una marca. Y no es bueno ni malo eso. Por cierto, está nominado a unos premios en Estados Unidos, me contaron el otro día. ¿Quién, Mario? El documental este de Alexia, yo no lo he visto, me han dicho que está muy bien, pero que... Muy guapo, en prime. Yo estuve en la gala de presentación y... Bueno, de los emis, coño. Son los emis. Ah, los emis. O sea, unos premios. Unos premios de todos. No sé si os suenan. Son un timo y una estafa, los emis. Es verdad lo que dice Dani, que Alexia tiene mucho más marketing y mucho más... Y Aitana es como más natural, ¿no? Es como más... Ahora, si tú analizas el premio del Balón de Oro, o sea, el más justo de todos es el que ha recibido Aitana, porque ha ganado absolutamente todo. Aquí siempre estamos con... Ah, entonces vale un año, vale un año entero, ¿no? Vale un año entero. Dejadme que avise... Ah, vale, vale. Bien, gato, bien. Gato, bien. Solo un segundo, dejadme que avise a la gente, que es una cuestión técnica. Es una cuestión técnica esto, perdonadme. Voy a subir el volumen del directo en general, ¿vale? Os digo. Vale. Para que... No a vosotros, pero a la gente que lo está escuchando, por favor, bajadle un pelín, porque de repente nos vais a empezar a escuchar un poco más altos a todos, ¿vale? Para que no os quedéis sordos. Bajadle un poquito vuestro volumen donde lo tengáis, que yo lo voy a subir. Lo subo, ¿eh? Tres, dos, uno. Uno. Ahora ya llega todo más alto, ¿vale? Para que no os... No se oye nada, yo no oigo nada. No, porque para nosotros no se toca. Es para el directo solo. Es que estaba tocado una cosa de ayer que... No sé por qué se tocó ayer para el Balón de Oro. Perdón, ¿eh? Espero que ya os escuchéis todo bien. No, ha dicho gato para mí que hay que retomar ahí. Ha dicho gato una cosa que es lo importante. Adelante, Poli. El Balón de Oro, en teoría, premia a todo un año. En teoría, en teoría. No, no, por eso te digo en teoría, porque ya no, ya no. Eso pasaba antes. Y como tú comprenderás, un futbolista, como tú bien has dicho ahora mismo, que ha ganado todo, como ha sido Haaland, como ha sido Rodri, como ha sido... No, no, fíjate lo que estoy hablando del Titi, ¿eh? No te estoy hablando de otro equipo. Que lo han ganado absolutamente todo, todo lo que había que ganar y más. Y batiendo récords, ¿cómo le vas a dar tú a una persona, con todo mi cariño para Messi, que ha jugado un mes solo al fútbol, porque durante todo el año no ha existido para absolutamente nada? Ya le dieron el premio al mejor jugador del Mundial, perfecto. Pero que es un mes, son seis partidos. No un año entero de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo. Pero una cosa... Poli, yo pienso... Ya me callo. Pero una cosa, si es que íbamos a discutir de esto, por eso os he dicho que si queríais a alguien decir algo más de Aitana. Porque es que sabía que nos íbamos a ir. Mira, aquí viene alguien a hablar de Aitana, coño. Claro que sí. Es que sabéis... Mira cuál le ha puesto gato. Le han premiado el año. Cacho, un año extraordinario. ¿Sabes lo que pasa, Marchante? Que es que les he dicho, vamos a hablar mucho de Messi, si lo merece o no, de Haaland, de Mbappé, de no sé qué. Entonces, vamos a decir algo, cada uno lo que quiera, sobre Aitana Baumatí. Cuarto balón de oro de la historia del fútbol español. Tercero consecutivo. Algo que probablemente igual no vea nuestra generación más. No lo sabemos, pero parece difícil. Tres balones de oro de la historia del fútbol. Yo creo que lo vamos a ver. Tres consecutivos. Hombre, no sé si tres consecutivos, pero yo creo que ahora mismo el deporte español y el fútbol español está en un momento extraordinario. Escucha, Poli, el fútbol español tiene a un nominado entre los 30. Rodri, correcto. La categoría masculina. Y Bellingham no ha ganado el premio a Bellingham. Bellingham, no te acuerdas, pero ese no es español, aunque te lo pregunto. Sí, sí. Bellingham lo ha demostrado ya que es español. Pero sí quiero decir… Bellingham también. Lleva como Messi, ¿eh? Un mes bueno, ¿eh? Lleva dos meses. No me parece una locura pensar… Por eso me parece lógico. No me parece una locura pensar que a un español… Tiene pinta que va a llevar más. No me parece… Perdón, creo que erustado como gato ahora, juraría, ¿eh? Sí, tal cual. Claro. Iba a decir que no me sorprendería que a Alexia la sucediera a Aitana y que a Aitana se sucediera a sí misma o que a Aitana la sucediera a Salma Parayuelo. O sea, que podemos tener cuatro o cinco balones de oro seguido. Sé que a lo mejor luego esto se tuerce, pero que el fútbol español, perdón. Es que no quiero decir fútbol femenino porque esto ya Mónica se lo hemos llevado para explicárselo bien, que el fútbol es fútbol. Mira, Poli, la cara de Poli. Solo queremos decir, Poli, que tú puedes decir… Menos mal, es que es así. Avanzamos, ¿eh? Avanzamos, avanzamos. Fútbol femenino y fútbol masculino no existe. Existe el fútbol. Y luego podemos decir que existe la selección femenina de fútbol y la selección masculina de fútbol. Muy bien, muy bien. Oye, oye, muy bien. Estamos todos de acuerdo. Qué casualidad, vamos. Esto hace un ticto de eso. Bueno, solo quiero decir que para mí Aitana es una inspiración que Guardiola dice que es… Sé que estas cosas a veces no suenan bien, pero que le recuerda a Iniesta y es que es una futbolista extraordinaria. Yo no sé qué pasa, pero tenemos unos centrocampistas y unas centrocampistas que son increíbles. Y que probablemente el mayor éxito de la historia de la selección masculina se cimentó sobre los centrocampistas del Barça y el mayor éxito de la historia de la selección femenina se ha cimentado sobre las centrocampistas del Barça. O sea, tiene… De nada, Poli. De nada, Poli. Por España lo hacemos todos. No, pero eso no tengo ninguna duda. Por eso yo estoy con los… Claro, ¿no? Que esos dos futbolistas que han marcado… Estamos de acuerdo, Dani. Y una época como Xavi y Iniesta no hayan tenido ese refrendo con el Balón de Oro. Y se lo hayan tenido a Alexia y a Aitana. Eso lo… Menos mal. Menos mal. Entonces tú entiendes que yo no crea en el Balón de Oro. Bueno, pero una cosa. Por favor, lo de Aitana. Lo de Aitana y luego ya seguimos. Es que si no, no vamos a ir. Es que lo veo. Sí, pero es que lo están mezclando. Digo que la diferencia entre Aitana y Xavi o Iniesta, o Alexia y Xavi o Iniesta, es que Xavi y Iniesta tuvieron que convivir en la época de Cristiano y Messi. Entonces es muy difícil que Xavi y Iniesta acaben con dos Balones de Oro cada uno. Aitana y Alexia son ellas las Cristiano y las Messi, por decirlo así. Sí, pero una cosa que te iba a decir. En la época esa que tú estás hablando, que es la mejor época de Xavi, de Iniesta y todo, y ganamos… Ganan la Champions. Tú lo has dicho antes. Ganaron todo lo que había que ganar. Y encima ganan el Mundial. Pero si un tío mete 74 goles, no sé qué… Ya, eso lo ha hecho Haaland. Eso lo ha hecho Haaland. Que ha batido todos los récords. Y no se lo han dado. Mónica, Aitana y luego ya nos metemos en el fregado, que veo que además hay bastante fregado. A ver, a ver, para mí es una futbolista de esas que pones la tele para verla a ella. O sea, es puro talento, pura inspiración. Muy, muy… A ver, esto lo voy a decir y voy a decir otra cosa también. Muy Barça. O sea, es la típica jugadora que se ve que ha crecido en un tipo de fútbol determinado, que es el fútbol del Barça, lo decía ella ayer, y que ha tenido una inspiración en futbolistas como Xavi, como Guardiola, como Iniesta y demás. Pero también, diciendo esto, digo que seguramente el éxito en el Mundial con la Selección Española tiene mucho que ver en este Balón de Oro que ha conseguido. Quiero decir, ¿le hubieran dado el Balón de Oro si no hubiera sido campeona del mundo? Bueno, es posible que sí, porque Alexia lo consiguió, pero creo que ha sido ya el espaldarazo definitivo. Y es verdad que hay que agradecerle mucho al Barça en este tema, pero también me parece justo, porque ayer, claro, era Barça, 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 que es normal, pero también me parece justo decir que hay otros equipos con mucha tradición de fútbol jugado por mujeres, como el Atlético de Madrid, por ejemplo, que también ha hecho un trabajo muy importante en el fútbol. Y, bueno, parece que es que en España solo juega el Barça. Ahora últimamente se ha incorporado también el Real Madrid, pero hay otros equipos como el Español, como el Betis, como el Recreativo, que llevan, me parece que se llama el Recreativo de Huelva, que llevan muchos años también apostando. No, pero digo el femenino. Poli, es que no sé ahora si es Sporting o el Recreativo. Ah, no lo sé, no lo sé, no lo sé, cariño mío. No tengo ni idea. Bueno, que me perdonen, no creo que es Recreativo, pero bueno, que hay muchos equipos y muchas canteras también que han apostado por las mujeres y por ese fútbol, ¿no? Entonces, vale, es verdad que el Barça evidentemente lo ha hecho con una apuesta decidida, con mucho presupuesto, trayendo jugadoras extranjeras que evidentemente han elevado el nivel y que ahora mismo no hay comparación y es ahora mismo la referencia europea, ¿no? El Barça, pero bueno, que también pongamos en valor un poco otros clubes que también han apostado por ellas, ¿no? Yo hace muchos años que conozco a Lola Romero, que es la presidenta del Atleti Feminas y ella ha trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo por el fútbol y por apostar por las mujeres. Por eso yo no puedo hacer las pioneras, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso digo, es que hay veces que el Barça como que lo copa todo y lo entiendo porque en el momento en que está y por la cantidad de jugadoras que ha sacado, pero bueno, tampoco nos olvidemos de otros clubes que también han hecho mucho por subir el nivel, ¿no? Pero bueno, insisto, yo creo que el espaldarazo del Mundial ha sido también muy importante. Y lo bueno de Aitana es que a mí me parece una futbolista... Perdón, antes de que pases de Lola Romero, voy a apuntar una cosa muy importante, que si alguna vez pasáis por Madrid, tiene... Perdón por esto, ahí está inciso que acabo de hacer, Mónica, voy a pedir para verlo antes. Sí, 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 sé lo que vas a decir. Lola Romero tiene una pastelería que se llama Ipanema donde hacen unas palmeras de chocolate y no estoy exagerando... En Arturo Soria. Como de un metro de largas. Y en la Gavia tiene otra. De un metro... Y el roscón, y el roscón de Reyes. Espectacular. Las palmeras son... El roscón de Reyes de Ipanema, ojo, ¿eh? Las palmeras son de un metro, son como mi cabeza, ¿eh? Sí, que sí. Bueno, perdón por esto. Tiene varias, tiene Arturo Soria, tiene... Perdón por este inciso. Ya podéis poner en Twitter, mírale... Lola es una tía estupenda, fantástica y súper curranta y referencia total. Dicho esto, Aitana es que además me parece que es una persona de esas que puede ser referente porque tiene cabeza. Yo he estado leyendo estos días muchas cosas sobre ella, también viendo el vídeo de ayer y es muy bonito ver que sigue completamente ligada a sus raíces, que sigue viviendo en el pueblo donde nació, que se llevó ayer a sus amigos, a sus amigos de siempre, a París, a que la vieran levantar el Balón de Oro y que su discurso siempre es impecable, ¿no? Entonces es que me parece, es admiración total, ¿no? Como futbolista, como persona, me parece que es una tía muy crack y además lo suficientemente joven como para que nos siga dando muchas alegrías. Sí, señor. Vale. Y ahora ya podéis ir al barro. Entonces, por no empezar por el Balón de Oro, por no empezar por el Balón de Oro, digo, porque como Poli hoy tiene un día duro, viene de la rehabilitación, desde las siete y media le llevan pegando palos, porque no se lleve otro más con el Balón de Oro de Messi. Ocho Balones de Oro. Venga, Poli, te voy a hacer un regalo. Ahora vas a querer empezar por el Clásico, ¿no? Te voy a hacer un regalo. No, 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 Poli, te voy a hacer un regalo. Mira, Poli, mira quién es el mejor joven del mundo. Joel Bellingham, ahí lo tienes. Pero vamos a ver, yo creo que hay una explicación lógica a lo que yo te digo. Tú quieres ir al Balón de Oro. A mí me traumatizó mucho que ganáramos el Mundial, lo que hicimos cuando lo hicimos y con los futbolistas que teníamos, que venían demostrando que eran los mejores del mundo hace muchos años, y no se lo dieron. A partir de ahí, yo no creo igual en eso. Es que ni me interesa. Y ahora, si vamos a lo de Messi de este año, un futbolista, que supuestamente es el año lo que le juzgas, que el año pasado no hizo nada. La temporada, la temporada. Absolutamente nada. Escucha, llegó al Mundial, ganó el Mundial, fue el Mejor Mundial, ya le dieron el premio. Pero escucha, hay tres futbolistas ahora mismo en el mundo, que uno se llama, no voy a empezar, voy a empezar por Rodri, el nuestro, el español. Sí. Que lo ha ganado todo con el cilindro durante todo el año. Pero no fue campeón del mundo. Que ha sido magistral, majestuoso, lo ha hecho todo. Pero no, no, que no me hables de campeón del mundo, que eso es un mes, son seis partidos. Joder, y las Champions son trece partidos, Poli. Las Champions son trece. ¿El Balón de Oro se da por el año o por un mes? Por la temporada, por la temporada completa. Vale, pues si es por la temporada, el Mundial ni siquiera entra. Sí, entraba, entraba, entraba. Vale, te lo meto. Era desde junio de antes del Mundial, desde septiembre antes del Mundial hasta junio después. Con Rodri, con Haaland y de Bruyne, para que puedas elegir, se lo das a Messi. Venga ya, hombre, ahora va a ser serio, un poco serio, hombre. Que está bien para el marketing, está bien para lo que tú quieras. Ocho balones, que yo no le voy a discutir eso, ¿eh? Pero te voy a decir, no, o sea, no me tomes el pelo. Oye, pues entonces… No me tomes el pelo a los futbolistas que lo han ganado todo y han dado una exhibición de fútbol. Haaland ha matido todos los récords de goles en la Premier, en Europa, en no sé qué. ¿No le vas a dar el Balón de Oro? Venga ya, hombre. Cuando conviene, hablamos muy bien del City, ¿eh? Cuando conviene. No, no, pero… Hombre, lo que es innegable, Dani. Estoy mintiendo. No, no, no. No, es innegable. Dani, en el top ten del Balón de Oro hay cinco jugadores del Manchester City. Sí, sí, no, no. Oye, pero de aquí sale TikTok, entonces, en orden… Y la pregunta es fácil, porque ya hemos visto el octavo Balón de Oro. ¿Os parece justo el octavo Balón de Oro de Messi? Sanabre. A mí sí, teniendo en cuenta los criterios de los que dan el Balón de Oro, que es Cannavaro ganó uno solo por ganar el Mundial. Entonces, desde ese punto de vista, Messi lo merece. Ya está. Feroveral, Dani. Feroveral. Corte gana. Ya está. No me parece justísimo, pero tampoco me parece justo. Entra dentro de lo razonable. Mónica. Este con corte gana, en este caso. Si el criterio es que el Mundial pesa por encima de la temporada entera, es justo que se lo lleve Messi. ¿Gato? ¿Y por qué no se lo dieron a Iniesta? El más injusto dentro de una justicia que entiende solo ellos, ¿no? O sea, se lo tienen que dar. Y yo creo que lo que pasa, Rubén, es que es el octavo Balón de Oro y acaba la era de Messi. O sea, vamos a ver otros Balones de Oro. Ya se ha acabado el dominio absoluto de Messi y se ha acabado ya. Poli. Yo me parece un timo y un fraude, como te he dicho al principio, este Balón de Oro, y creo que le van a dar tres o cuatro más. Al mejor abuelo, al mejor anciano, a la persona. Like, por si no, al inesperado. Los merece, Poli. Ha sido un giro de guión que no esperábamos, eh. Dani, si yo no critico eso. El mejor abuelo y el mejor anciano va a ser Messi. Exactamente. Escúchame. A un premio de la rata. Yo no critico… Poli, Poli, que si estáis de acuerdo contigo. Te entiendo. Te entiendo. Entonces, yo no puedo expresarme de otra manera, pero… ¿Ha terminado ya el TikTok? Sí, ahora ya podéis expresaros de la manera que queráis. Vale. Yo, sinceramente, eché de menos un poquito más de cariño al Barça y estando a la puerta ahí sentado, quizás, sobre todo en contraposición con Aitana, ¿no? Es Messi, no, pero en el discurso habló de que es el mejor club del mundo y que es su casa y tal. Bueno, en el discurso recogió las palabras de Aitana. Fue en el canutazo igual. No, sería en el canutazo porque en el discurso yo, de hecho, hubo un momento que dije, no va a nombrar al Barça porque, bueno, claro, estaba allí Beckham, nombró a su actual club, nombró muchísimo a la selección argentina. Y el Barça me pareció como que… ¿Qué temporada más buena es el Bayern este? ¿Qué? 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 Yo sí le vi muy cariñoso. A mí me pareció que no lo puso al mismo nivel que a la selección argentina. Luego en el canutazo dijo que habló de un posible regreso, de que se decidió más la gente. Yo creo, os voy a decir una cosa, acordaros de esto y grabadlo aquí. Incluso… Escucha, Messi será presidente del Barça. No. Venga. Bueno, bueno, va a estar aquí grabado, ¿no? Lo vas a grabar, ¿no? Exclusiva. Vale, tiempo. Primero. Messi tendrá un cargo que no le… ¿Cuánto nos jugamos? Que no le genere. Yo unas hamburguesitas me lo juego que no te puedo imaginar. Messi volverá al Barça igual algún día… No, de presidente. Será presidente del Barça. Y si me apuro, es esta secretario técnico. Presidente Piqué. Sí, sí. Después de la porta va a Piqué. Escucha, y le dará otro balón de oro por ser presidente del Barça también. Oye, por favor, por favor, pero vamos a ver una cosa. Un poco de resquemor, ¿eh? Una cosa, Dani. La historia luego se cuenta así, pero esto habrá pasado seguramente cuando, yo qué sé, una de las grandes victorias de la historia de lo que sea, dará igual. O sea, el momento en la época habrá gente que hubiera dicho, sí, pero mira no sé qué. O sea, dentro de 50 años alguien hablará y dirá, tío, un argentino ganó 8 balones de oro, que es algo que no hemos vuelto a ver nunca. O sea, y en ese momento todo el mundo dirá, qué bueno, debía ser. Yo veo imágenes que se veían. Lo que pasa, Rubén. Entonces irán a la… Perdón, perdón. No, no, irán a la biblioteca de Twitch que tendrán en el año 2092. Y verán aquí a gente diciendo, no, es que era mejor… Oye, ¿os parece correcta esta lista? Tal y como estaba ayer, por orden. Messi, balón de oro. Segundo, Haaland. Tercero, Mbappé. Rodri, quinto, ¿eh? Esto hace daño, tú lo pones aquí hace daño leerlo. Ojo, oye, una cosa. Yo subiría a Rodri dos escalones más. Pero una cosa, pero Mónica, pero una cosa, pero si a mí me habían dicho que Vinicius no era una estrella del fútbol mundial, ¿cómo puede ser que esté sexto del mundo? No, a mí lo que me habían dicho es que Vinicius iba a ser balón de oro, entonces ¿cómo puede ser que esté sexto del mundo? ¡A la lona! ¡A la lona! Vuelve a por otra, Rubén. Rubén, pon otra vez la lista. Que haya… ¿Has visto los futbolistas? Para que va a hacer la lista, Juli, ya verás. No, 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 mira, mira, Haaland, Kevin De Bruyne, Rodri, Julián Álvarez… Escúchame, es que esto dirá algo, digo yo, ¿no? Sí, hay cinco entre los diez primeros. Eso lo que dices es que Guardiola es el mejor entrenador de la historia. Ahora mismo, de la historia no, ahora mismo sí. Después de Ancelotti, sí. No, pero en serio, ¿no subiríais un par de escalones a Rodri o me cierro? Es que Rodri debería… A mí lo tenía que haber ganado. Yo creo que Rodri debería ser top tres. No digo por delante de Haaland, porque es su compañero y la estrella de su equipo, pero por delante de Mbappé sí. Defiende, defiende a Rodri, Rubén. Yo lo veo como un triunfo, que un medio centro… Este quinto. Este quinto. A mí me parece… Sobre todo teniendo en cuenta… Medio centro sin redes. No. Pues que has estado quinto. No hubo un medio centro. Ese es el tema. Yo creo que puntúa más por lo que justo lo que se habló cuando le entrevistaron en el partidazo, que con un poquito más de… Todo suma. De marketing, ¿no? ¿Qué dice él? Un poquito más de marketing, que a él seguramente le da igual y vamos, porque si no… Pero que da un poquito de pena porque efectivamente con el año que ha hecho, además es difícil lo que… Por ejemplo, el gol en la final de la Champions, es difícil que lo meta un medio centro encima como de sus características, que no es tan tan llegador, aunque es algo en lo que está trabajando y que ha mejorado. No, y sin redes sociales, Mario, y al que algunos periodistas conspicuos del Atleti le llamaban Rodrizontal. Claro, es verdad. Sí. Es que está bueno. Sí, esto no lo sabía. Eso puede pasar con Joao Félix. Eso puede pasar con Joao Félix. Dani, puede pasar con Joao Félix. Puede pasar, Poli, puede pasar. Y en una temporada en la que el Mundial, que le podría haber ayudado, le perjudicó porque el seleccionador no le puso en su posición. Correcto. Pero yo creo que está por encima de Joao Félix. Palo a Luis Enrique. De Rodrizontal a Rodrizontal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La evolución… Pero oye, jugando fuera de posición fue de los mejores de su… Correcto. Sí, sí. Me gusta mucho este palo de Boomerang. O sea, se ha llevado un hostia a Luis Enrique que no pasaba ni por aquí. Es igual, esto es recurrente. Pero debería estar en el podio, yo creo, sinceramente, Rodri. Y luego, si miras con perspectiva, yo no creo que vaya a haber un futbolista que vaya a conseguir ocho balones de oro. Yo a mí me encanta… Y mirad lo que viene, me encanta lo que viene. Me encanta lo que viene, me encanta lo que viene a hablar… Mbappé, Belingán y tal, no veo un futbolista que sea… No, eso es imposible. En eso estamos de acuerdo. Si creéis que… Es que le sobran cinco, por lo menos, a Messi. Pero bueno, escúchame, vamos a ir al presente. Mígate, os estoy oyendo hablar y cuando habláis de otros futbolistas habláis de lo que ha hecho en todo el año. Pero de Messi no se puede hablar de lo que ha hecho en todo el año porque no ha hecho nada. Eso es la diferencia, es lo que os he oído a vosotros todos. Está hecho esto, está hecho lo otro, está jugando así, está jugando así. De Messi no puedo decirlo porque no ha jugado en ningún sitio, nada más que el Mundial. Punto. Ya está. Bueno, Cámara. Fue campeón de la Liga Francesa. El criterio es muy discutible, Poli. Poli, fue campeón de la Liga Francesa. No, no, el criterio es el que es. Sí, no, no, no. A mí me puede gustar más Messi. El criterio es la falta de criterio porque se aplica el criterio para unos y para otros no. Ya está, perfecto. El criterio es discutible. Un equipo que tiene cinco entre los diez primeros y de esos cinco, tres, lo han ganado todo y lo han batido todo y han batido todo el récord. Poli, escúchame, ¿tú qué hubieras preferido, ganar una Champions o un Mundial con tu país? Yo a la Champions, no me lo tenga ninguna duda. Una folla como una folla. Mira, 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 cómo se ríe. Es increíble, tío. Solo para intentar. Porque tiene la cabeza roja y la camisa azul. No, no lo habéis creído, no lo habéis creído. Mira que me he puesto serio y mira que me he callado, pero es que luego ya no podía más. Oye, una asistencia que le voy a hacer a Gato. Ojo, ojo. Si pones la lista completa, ¿puede ser que Griezmann dijeran ayer que estaba el 21? Pues no sé si está la foto por ahí, pero yo la pongo aquí, la lista completa. Escucha, acuérdate cuando le dieron el balón de oro a Modric, tío. Que tuvo más títulos. Pero es que Modric está décimo y Griezmann está el 21, me ha parecido. A ver. Es un ninguno. Es uno finalista del Mundial. Primero Messi, segundo Haaland, tercero Mbappé. Cuarto De Bruyne, quinto Rodri. Y lo malo de la Champions, que se quedó fuera rápido. Ya, ya, ya. Sexto Vinicius. Eso le penaliza, sí. A mí me habían dicho que Vinicius no era una estrella mundial. Sexto en un balón de oro, ¿eh? Séptimo, Julián Álvarez. Octavo, Simén. Noveno, Bernardo Silva. Décimo, Luka, Modric. Voy a seguir bajando para ver si está aquí toda la lista completa. Sí, sí, sí. Tiene que estar. Si no, la busco en otro lado, ¿eh? Pero está aquí completa. Una pregunta. Yo os pregunto a todos vosotros, que sois los profesionales y los que sabéis. Yo creo que esto también va en función de que interesen en un momento determinado ciertos jugadores que estén en donde tienen que estar. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Con todo respeto. ¿Modric de verdad ha hecho un año el año pasado como para estar entre los diez primeros? No. A ver. Y eso que en el Mundial… No, está en lo nominado. No, sube, 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 sube. En el Mundial, sí. 14-15, sube, sube. Sí, pero se queda muy corto el Mundial. Aquí, aquí. Aquí está. Mira. Aquí, aquí. Del 11 al 30, Salah, estará el Dibu 15, que por cierto, esta es otra de las buenas que hace siempre el Balón de Oro. Mete en la lista global al Dibu por detrás de Yassim, pero luego en la lista de mejor portero estuvo el Dibu por detrás de Yassim. Estas pasan, todos los años pasan, tío. Y Griezmann efectivamente está en el puesto 21. Ya estás diciendo tú lo que pasa. Ya lo estás diciendo. O sea que, para que yo lo entienda, Jude Bellingham con 10 partidos en el Madrid es mejor que Griezmann. Sí. ¿Dónde está el criterio? Dime dónde está el criterio. Y bueno. Pero dime dónde está el criterio para que yo me aclare, porque yo no lo entiendo. Y Modric, y Modric el año pasado. Décimo. Décimo, ¿eh, Modric? Porque está entre los 10 mejores, Modric. El año anterior, ¿vale? O sea, el anterior a este, sí. A este Balón de Oro. Entonces, mira, yo estoy contento porque estáis diciendo todo lo que yo he empezado diciendo desde el principio. Sí, sí, sí. Eso lo compramos todos, Poli. Pues yo me merezco un Balón de Oro, macho. Yo no sé por qué. Pero a la vez te digo que Rodri III es muy optimista, ¿eh? Lo que pedís. No, pero no. O sea, a mí me encanta. Pero tú le quitas mérito porque es mediocentro. No, porque Haaland y Mbappé, tío. Haaland y Mbappé. Mbappé ya ha hecho, por ejemplo, en la final del Mundial. Bueno, la final del Mundial. La final del Mundial, Mario. Pero ya, pero luego volver a... O sea, que yo no entiendo, pero... No, pero Mario, Mario, Mbappé tiene más cosas. No, pero el Viterio es el mismo que para Messi. Exactamente. No, pero Messi ha ganado el Mundial y ha liderado a la selección argentina para ganar el Mundial. O sea, Mbappé lo hizo. Mario, pero ya está. Pero al final su equipo, o sea, su selección, perdón, no gana el Mundial y su papel en Francia. Es que creo que es una liga que no va a ganar en cuenta y en Champions volvió a la liga, ¿eh? Mbappé queda máximo volvió a la liga. Y luego queda segundo, tercero, segundo. Te digo, casi creo que tiene más mérito que decía antes Rubén lo de 10 partidos en el Madrid de Bellingham. Lo he dicho por tocar los huevos. Porque Bellingham fue el mejor jugador de la liga alemana. O sea, hay que decir, era por tocar los cojones. No te quería entrar entonces porque sabía que estabas poniendo ahí... Un trapito. Pero que ahora comparado con Mbappé, a mí casi me parece más meritorio, estando en el Dortmund, acabar siendo, incluso si tu equipo no gana la Bundesliga, ser nombrado mejor jugador de la Bundesliga, como en el caso de Bellingham, que Mbappé, que es ganar... Que sí, que es muy superior y que es la leche, pero que es ganar otra Liga siendo el máximo goleador. Para mí se queda corto, por mucho que hiciera varias exhibiciones y sobre todo en la final y varios buenos partidos en el Mundial Mbappé. Yo creo que Rodri tendría que estar en el podio. Poli, ¿quieres rectificar? Porque recuerdo que has llamado fraude y timo al Balón de Oro. ¿Quieres, tienes la posibilidad de rectificar? No, 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 perdón, 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 vamos a hacer un matiz. No estoy llamando fraude y timo a Messi. No, has dicho tú al Balón de Oro. No, he dicho que este, este trofeo que se da, no sé cómo lo queráis nominar, este premio, este galardón, lo que sea, me da igual, desde hace muchos años para mí se pasó a ser que sea un timo y un fraude. Porque, vuelvo a repetirte, me baso en dos futbolistas que no tienen nada que ver con el Madrid ni con nadie, que son Xavi Niestas, los mejores para todo el mundo, del mundo, los mejores jugadores, los mejores centrocampistas, habían ganado todo con el Barça, venían de hacer eso, ganan el Mundial y no les das a ninguno de los dos el Balón de Oro. Ah, bueno, no, jodas, no me digas, por Dios, que no, es que no, no me vas a convencer nunca. Luego se ve que es un timo y un fraude, porque lo que te he dicho, al año que viene el Balón de Oro, al más antiguo y al mejor abuelo. Pero Poli, por favor, que ese Balón ya no existe, ni siquiera tienes un poquito de corazón, tú con el corazón que tienes. O sea, en realidad no seguiste ayer, no, te digo, ¿no viste ayer un poco la gala como con nostalgia? No vi nada, te lo juro por Dios que no vi nada. Como sabiendo, hace por lo menos seis o siete años. No, no te creo porque Benzema la ganó hace un par y la verías, o la de Modric. No, no, no la ha visto, es que hace un par, no, el año pasado. Uno tiene que tener un criterio para las cosas. Sí, sí, en eso tú eres especialista, no lo cambias, eso es verdad, siempre el mismo, en eso sí. Otra cosa es que lo cambie, otra cosa es que lo cambie, ¿no? Puedo cambiarlo, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, no tienes dos, tienes uno y luego otro. Poli, tú no mientes, tú cambias de opinión, ¿no? Exactamente, ya sabes a quién nos referimos, efectivamente, estamos los dos de acuerdo. Te voy a hacer una cosa, Poli, para mí la coherencia es esta obra. Yo no, pero bueno, a lo que vamos, escúchame, a lo que vamos. Yo, yo, después de aquello que para mí significó lo que sirvió, como todos los españoles, ganar el Mundial, no le den a ninguno de los dos el Mundial, o sea, perdón, el Balón de Oro, para mí es una decepción extraordinaria. ¿Cuánta gente votó este año, Rubén? Votaron 180 periodistas de una lista de 30 que les da France Football. El que votó para el Balón de Oro masculino fue Alfredo Relaño y el que vota para el Balón de Oro femenino fue David Menayo, digo de representantes en España, ¿eh? Sí. Vale, ¿y a quién, escucha, a quién le dieron el Balón de Oro? ¿A Messi? Sí, o sea, al final... No, no, espera, al final... Relaño es culé, Relaño es culé, boli... No, me lo va a decir él. No, pero en 2010, en 2010 el Mundial no era lo más importante, o eso parece, y lo ganó Messi, y en 2023 sí lo fue el de 2002, y entonces gana Messi. Ah, mira, mira, qué bien lo han dicho. Con el criterio de 2010, que se lo llevó Messi, no hubiera ganado Messi este año. Es que no podéis justificarlo, mira, qué bonito, mira, la habéis dicho. Pero hay una diferencia, que es que España era colectivamente muy buena y tenía muchos jugadores muy buenos, más o menos parecidos, y el Mundial que gana Messi este año... Correcto. Y 10 tíos que pasan por ahí y les paga nadie a Messi. Entonces te penaliza tener muchos que juegan bien. Sí, sí, es injusto, yo también lo creo. Yo no lo defiendo, lo explico. Mira, nosotros... Yo creo que es un poco el marketing y... No, pero mira, si España hubiera tenido un tío que hubiera metido 7 goles, que un poco fue Villa, un tío que hubiera metido todos los goles y balones faltas a la escuadra y no sé qué, y los demás no hubieran hecho nada, probablemente lo hubieran dado. Es que no nos ponemos, si os fijáis, mira, somos seis seguidores de la selección española, ¿vale? Entre nosotros, bueno, cinco y medio, cinco y medio, cinco y medio, cinco y medio. Cinco y cuatro. Para 5,01. Nos ponemos de acuerdo en quién es el mejor jugador de aquella selección, no. ¿Por qué? Porque España tenía muy buenos futbolistas, pero ninguna... Joder. No. Mira, el otro día le pregunté a Paco y a Maldini quién es el mejor de aquella selección. Ella, España, y uno dijo Iniesta, el otro dijo Xavi, el otro Casillas. Pero escucha, a la hora de valorar, pero Rubén, lo acabas de decir tú y Marito, a la hora de valorar para dar un balón de oro, no se tuvo en cuenta el Mundial, porque si hubiera tenido en cuenta Xavi, Iniesta, escucha, habían ganado todo con el Barça. Fueron segundo y tercero. Fueron segundo y tercero. Messi y Messi, que le había ganado todo con el Barça. Pero Poli, estoy de acuerdo contigo, Poli, pero yo creo que te estás agarrando un balón de oro que todo el mundo entiende que fue injusto. Y yo creo que incluso el propio Messi cuando subió, si lo recordáis, fue un balondero que dijo... Yo creo que es lo contrario a Messi, a Messi le pasa lo contrario que a Rodri. Aparte de ser muy buen futbolista, tiene muchísimo marketing y, por ejemplo, ahora el agrandar su leyenda y más cuando está muriendo que Cristiano está fuera de concurso y tal, es digamos como, pues eso, como si Brady pudiera, antes de retirarse, ganar otro... O sea, que es que yo creo que es un poco también... Para mí fue un homenaje, para mí fue un homenaje. O sea, fue un balón de oro, homenaje a toda una carrera. Bien dicho, Mónica. Muy bien dicho. Tiene esa influencia de esa protección por el marketing y tal, que evidentemente va acompañado de un componente futbolístico, el Mundial... Sí, pero muy a la baja, Mario. Sí, 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 sí. Joder, antes decía... Y es verdad que si nos ponemos a decir, también de nuevo por el marketing, es que está un poco relacionado. ¿Quién fue el mejor de Argentina? Estoy de acuerdo con Dani, que todos decimos rápido Messi, pero el Mundial de Di María, los minutos de Julián Álvarez... En fin, hubo... Mario, siete goles y tres asistencias. Sé que no es comparable, pero que digo que en Argentina tampoco estuvieron 22 cojos o no sé cuántos llevó a Argentina y hubo jugadores con mucho impacto. Sé que no es lo mismo. También es verdad que Messi, como bien decías, hace goles y que luego que un gol de Messi o una asistencia de Messi o Messi andando, como las míticas portadas, hacen más ruido o generan más elogios que un buen partido de otro futbolista. El prisma y el punto de vista es muy importante. Yo creo que si España gana un Mundial con un tío que mete siete goles y da tres asistencias y no hace nada más en todo el año, pediríamos el Balón de Oro para ese tío. Porque es una España... Sí, pero... Una España... No, ya lo sé, sí, ya lo sé. Y verdad que lo pedimos para Xavi Iniesta, sí, sí, ya lo sé. A mí me indignó muchísimo. Yo lo digo sinceramente. A mí me indignó muchísimo. Sí, sí, todavía sigo indignado. Todavía sigo indignado porque me parece... En esa lucha que dice Rubén, que nadie se pone de acuerdo de quién fue el mejor de aquella selección, al final yo creo que el gol de Iniesta te decanta la balanza si tienes alguna duda. Por ejemplo, yo también lo creo. Muy bien dicho. A Maldini no, Maldini cree que Xavi es el mejor de la historia, sin ninguna duda. Depende también de ese año de Iniesta. Sí, pero al final ese año de Iniesta es el fútbol, pero coño, está la par con Iniesta. Yo creo que el gol de la final es lo que te declina la balanza hacia un lado. Claro. Es que eso no es subjetivo, eso es objetivo. Oye, una cosa, venga, os veo preparados. Creo que sois capaces de afrontar un poquito de barro esta mañana. Aquí estábamos en la lista antes que os decía. Primero Messi, segundo Haaland, lista del Balón de Oro de ayer. Tercero Mbappé, cuarto De Bruyne, quinto Rodri. Sexto Vinicius Jr. Sexto y entiendo que... No, pero espérate. Es que no tengo... No, quiero decirte que no es solo que sea sexto, es que es para el Balón de Oro el mejor jugador de la liga. La estrella de la liga. Pero es que tú lo vendes como una cosa positiva. Para mí que sea sexto, con el marketing. Sí, sí, para ti es negativo. Ya que hemos hablado de marketing, con el marketing de Vinicius, lo que hemos hablado de Vinicius y la matraca que estamos dando con Vinicius, que sea sexto. Si yo fuera Vinicius y conociéndole un poco, me imagino que lo pienso... Muy contento no puedes estar, ¿eh? ¿No? Ser sexto. Pero es que no iba eso. Hay cinco tíos mejores que tú, pero tú vas vendiendo que eres el número uno. Bueno, el no. Yo no se lo he escuchado nunca. ¿Todo el discurso que hay alrededor de Vinicius? Yo no lo he escuchado nunca. Yo soy un enamorado. Yo soy un enamorado de... No, Dani, Vinicius no. La prensa que cubre... Aquí nos han hecho debates. Perdona, yo he estado... Dani, yo por ejemplo soy un enamorado de Vinicius desde el principio, pero desde el principio, desde que no, porque veía un poco lo que te pasaba a ti con Dembele, que decía, joder, este tío que genera tanto, ya no se enchufará, yo creo que un jugador así ya no hay tantos, y creo que nunca he pedido el Balón de Oro para Vinicius. Pero Mario, yo no sé si tú estabas o no estabas, pero yo he estado en Tertulias, donde se ha preguntado, oye, ahora que Vinicius está tan bien, ya no hace falta que venga Mbappé, ¿verdad? Que no, no, no. Y todo el mundo decía, no cambio a Vinicius por Mbappé. Eso es verdad. O sea, que se debe de Vinicius. Sí, pero había un componente simbólico de los feos que le ha hecho Mbappé al Real Madrid y que Vinicius por contra es un jugador que has fichado tú, que se ha hecho una estrella cuando contigo no sé qué. Esto lo hablamos, la última vez aquí que salió ese debate lo hablamos aquí con Rubén y hubo un poco consenso de, si a ti te dan, si tú eres un jeque y tienes que montar mañana un equipo y te dan a elegir entre Vinicius y Mbappé, eliges Mbappé seguro. Sí, sí. Seguro. Ahora, si eres madridista y tienes la cabeza. Yo lo que sí te dije es que el año pasado a mí me pareció, no recuerdo si quedó, creo que fue octavo o así, a mí me pareció injusto porque su temporada fue espectacular, el gol que marca en el Etihad, la asistencia contra el Chelsea, el gol de la final, mete el gol que decide una Champions y a mí me pareció, creo que no llega a pedir el balón de oro para él, también hubo jugadores, Courtois, Benzema, tal, pero sí que me pareció que estuvo, no sé si fue octavo o tal. Claro. Y aparte de ese debate, Dani, fue… Que era un fan absoluto de Vinicius, no he llegado a pedir el balón de oro. No lo ha pedido nadie, yo no he escuchado a nadie pedir el balón de oro, pero también es verdad que… Habrá, habrá, siempre, los hay… Sí, por favor, yo no. ¿En qué planeta vivís? ¿En qué planeta vivís? Los hay más principiosistas que Florentino, puede haber pasado. Dani, Dani, voy a buscar el fracaso de su prueba. Saca la cinta. Os lo digo de verdad. Os lo vayáis a trabajar de buena mañana. Os lo digo de verdad, o sea, que seguro que habrá habido… Pero yo no recuerdo una petición… Ahora, el debate ese que dice Dani de cambiarías a Vinicius por Mbappé, no solo ese, es que te hago ahora otro y lo gana. Tú cambiarías, le preguntas al madridismo si cambiarían ahora mismo a Bellingham por Mbappé y te dicen que no. Porque hay un componente también… Pero, joder, Rubén, eso no, eso no, eso no, eso es jugar con trampa, eso es jugar con trampa, macho, ahora mismo. Una cosa, una cosa. El debate ha sido Vinicius-Mbappé. Claro, no, pero escucha, pero es que no, porque ese debate que dice Dani de Vinicius o Mbappé se hizo en un momento parecido al de Bellingham y con el componente que dice Mario de que el madridista está enfadado con Mbappé… Para empezar veo Roncero pidiéndolo. Bueno. Espera, ¿eh? Bajo… Qué sorpresa, qué sorpresa. Bajo Kaká, Kaká, a Vinicius le falta el Balón de Oro. Claro. O sea, voy siguiendo, voy bajando. Se ha pedido, mira, mira. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Lo tiene ahí Mónica. Bueno, claro. Es que no me vendáis que no, o sea, yo estaba y yo tengo memoria. Sí, pero mayoritariamente no. Y no fue una semana, ¿eh? Pero Dani… Fueron como seis meses, seis o siete meses que se dijo que Vinicius estaba en la misma mesa que Mbappé. Mbappé y Vinicius, y no había nada más. Es que… A ver, la temporada… También va por temporada. Claro. La temporada de la 14 es mucho mejor. La temporada de Vinicius y tiene más impacto. Joder, marca el gol que… Dani, Dani. No, no, es que no me entiendes, Mario. Que yo no digo que no estuviera bien eso, ¿eh? A mí Vinicius me parece que hace un año maravilloso. Pero digo que ahora, sacar pecho porque sea sexto, un tío que hace un año estaba en la mesa de Mbappé y estaba segundo… Dani, pete mucho… Me dio una cosa, igual que… No, Dani, pete más allá, pete más allá. Es el gran fracaso del maravilloso sociológico. ¿Vinicius? Que ha sido capaz de seleccionar a Vinicius. Pero Gato, pero Gato… Claro. Lo que dice. Sí, 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 sí. Pero Gato… Es un gran fracaso. A mí… Pero Gato que metió un gol en una final de una Champions, Gato. Que le dio una final al Madrid. Sí, pero que ha sido un fracaso para el maravilloso sociológico. Gato, 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 a ti te… Gato, una pregunta. A ti te… Ha hecho algo que no ha hecho nadie en el Atleti, ¿no? Es que no te lo quería decir yo, no te lo quería decir yo, pero te la estabas ganando. Te la estabas ganando. Mira, 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 Mónica. Pantalla completa para Mónica Marchante. Pero Marchante, pantalla completa. Mónica, por favor, ¿puedes acudir a la fuente para que yo lo vea? A ver, baja un poquito el teléfono, a ver dónde es. Baja un poquito, baja un poquito, baja un poquito, baja un poquito, baja un poquito que veamos lo de arriba. El Bernabéu, tío, no me jodas. Mónica, por favor. No, el español, el español, el español, ¿no? Sí, sí. El español. Sí, sí, se ve, se ve perfectamente. ¿Creéis que si empezamos a sacar… Voy a seguir buscando, ¿eh? Vale, Mónica, ahora os voy a decir una cosa. ¿Creéis que si empezamos a sacar publicaciones de Barcelona sobre si Ansu merece un Balón de Oro? Pero es que no lo estás entendiendo, Rubén, que no nos estamos riendo de eso. Sí, un poco sí. No, 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 no. Estamos diciendo que teniendo en cuenta que estuvo para ser Balón de Oro y para ser el tío que come en la mesa de Mbappé, coño, que ahora sea sexto, ¿es un fracaso? Pero es que se va a ver Naveo digital, es que se va a ver Naveo digital, es que marchate, es que te vale todo. O sea, quiero decir, que yo respeto a todos los compañeros, pero es normal que ver Naveo diario as. A mí no, no, no. Bueno, citando a Roncero, que ya lo ha repetido. A mí no me vale todo, precisamente por eso lo saco, porque todo no debería valer. Pero yo os digo una cosa, Vinicius ahora mismo es sexto, no merece más de lo que tiene. O sea, quiero decir, no ha hecho una temporada mejor que Messi, ni que Haaland, ni que Mbappé, ni que De Bruyne, ni que Rodri. A mí me parece, a mí de hecho, con la temporada que hizo el Madrid, igual que me pareció que el año de la 14 tuvo que estar más arriba, me parece que incluso que está bien que entre en el top 10, pero a mí, ¿estaba por delante de Rodri, por ejemplo? Ahora no, Rodri quinto o Vinicius sexto. Rodri está el tercero. No se la vas a clavar a nadie, no se la vas a clavar a nadie porque nadie te va a decir cinco, te van a decir quinto, no seas asqueroso. No, 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 no lo sabía, para mí cualquiera del City tiene que estar. Ahora, Vinicius en un año es, entre comillas, víctima del… o se vea… su valoración se ve influenciada por una muy mala temporada, una temporada muy disquieta del Real Madrid. Vinicius, estoy comprobando, metió 23 goles y dio 21 asistencias. Su temporada... No son malos esos números, ¿eh? Bueno, hay uno que metió 52 goles que no se ha llevado al Balón de Oro. Sí, sí, pero bueno, sí. Por ejemplo, ¿cuánto metió Vinicius en Liga? Vinicius en Liga. Pues ahora te lo mire. Mientras te dicen los goles de Liga, te voy a poner yo otra cosa. Con 10 goles no puedes comer en ninguna mesa. ¿Qué es eso, Dani? ¿Qué es eso? Pantalla completa para Dani. Tampoco es delante de los Vinicius. Vinicius, me veo ganando el Balón de Oro con 25 o 26 años. No sé cuántos tiene, ¿eh? No sé cuántos tiene. Vaya. ¿Cuántos tiene ahora? Tiene 22, creo, como mucho. No, no tiene 25. Voy a sumar un poquito más de barro. Todavía lo puede cumplir. Voy a sumar un poquito más de barro. El Valencia pide respeto tras la gala del Balón de Oro. El club lamenta el uso de su imagen en el discurso de Vinicius sobre el racismo. Ayer hubo un momento de la gala del Balón de Oro que es este, en el que se ve de fondo el momento en el que Vinicius señala al racista de Mestalla y al Valencia, pues le ha parecido eso feo. Digo, por incluir ya un poquito más de todo lo que rodea. Pero ese vídeo, ¿quién lo hace? A mí hoy me han pasado un tuit de un periodista que venía a echarle la culpa a Vinicius por eso, como si él preparase el vídeo. Y como contestación a ese tuit, había uno, entiendo que seguidor del Valencia, de tranquilos, que todavía se prepare cuando venga aquí. O algo así. Al final se generan también unos caldos de cultivo que normal que luego pasen las cosas que pasen porque la gente está tarada. Pero que tiene que haber Valencia aquí. Yo no lo entiendo. Que hayan sacado ese vídeo. No, porque se siente que se siente en mal lugar porque han utilizado la imagen de... Esto es una cosa que está haciendo la UEFA. Que protesten la UEFA. No, la UEFA no. Aquí, vamos a ver, aquí. Yo creo que aquí hay dos cosas. Es que es la mezcla que hay sistemáticamente, que ya lo hablamos creo que ayer mismo aquí, que si tú estás haciendo un vídeo futbolísticamente de Vinicius, ¿qué tiene que ver el otro tema? O sea, por el otro tema le dan el premio, ¿no? Creo que no era un vídeo futbolístico. Pero es que el premio también va por su pelea contra el racismo. O sea, dejarme acabar. Ah, perdón. Claro, entonces por eso digo que si tú... Si le están dando un premio por lo futbolístico y sale ese plano en el vídeo, mal. Pero es que el premio no se lo están dando por lo futbolístico, se lo están dando por su lucha a favor de... Y en contra del racismo. Entonces, evidentemente, tiene que salir ese plano. Le guste al Valencia o no. Pero es que ha sido el episodio que ha marcado un poco el arranque de... Bueno, el arranque no, porque ya llevaba tiempo haciéndolo. ¿No? O sea, otra cosa es que le estuvieras dando el premio por su... Pues el Balón de Oro, por ejemplo, y que saliera ese plano. Pues no tendría nada que ver. Pero es que en este caso sí tiene que ver. O sea, que yo no entiendo la crítica. Además, al Valencia, de hecho, tendría que... Igual no tenían tiempo para tanto. Pero tendrían que haber pasado en todos los estadios en los que ha ocurrido. Porque es uno de los motivos principales del premio. Y yo entiendo que al Valencia en algún punto le pueda molestar. Pero es que eso ha pasado en su estadio. Igual que ha pasado en otros. Y yo te digo una cosa. Creo que esto puede ayudar. El que nosotros veamos desde... Cómo nos ven desde fuera. Que a veces puede haber una imagen distorsionada. Pero que al final del Valencia ayer... Del Valencia y podría haber pasado, insisto, con otros clubes en los que ha pasado. Mira, podría haber pasado incluso con el Sevilla. Que en cuanto que ocurrió, incluso antes de que trascendiera. Hace un par de semanas sacó un comunicado diciendo que había actuado. Pero incluso con esa rápida reacción, como somos un país en el que hay racismo y en el que se está viendo el racismo, te expones a eso. Pues el Valencia lo sentirá como... Yo lo que pasa es que me imagino que al Valencia le molesta que no salga el Camp Nou, por ejemplo. Digamos que salen solo ellos cuando ha habido otros episodios en otros estadios. Pero que cuando pasa, seguramente. Porque yo al final al mundo, el mundo lo que está viendo del Valencia en una gala con tantos focos como la de ayer, es al Valencia relacionada con el racismo. Por nada más. Si no estoy equivocado, porque creo que no tenía ningún jugador y creo que ninguna jugadora tampoco nominados. Entonces, es una putada, lo pueden sentir así. Bueno, también han hecho a veces desde el Valencia algunas manifestaciones con este tema. Y la prensa de Valencia ayudando, que dan vergüenza ajena. Y luego, recuerdo los demás premios, Balón de Oro para Messi, Balón de Oro para Itana Bonmaty, Trofeo Copa, Mejor Joven del Mundo, Jude Bellingham, por delante de Valde, de Camavinga, de otros futbolistas que estaban en la liga. A este podía optar Vinicius también, ¿no? Sí, pero no estaba nominado ahí. ¿21? No, tiene 21. Es menor de 21, creo. ¿Hasta qué edad? Hasta 21. ¿Y el año pasado tenía 21 o 22? Es que el año pasado tampoco lo ganó. Es del 2000, es del 2000, tenía 22. O sea, que ya no podía optar a este premio. No, no. O es porque lleva varias temporadas ya. Los cinco ganadores del Trofeo Copa Mejor Joven del Mundo para France Fútbol han sido… Menor de 21. Mbappé en el 18. ¿Quién es el del 19, tío? De Leic, yo le veo. De Leic, correcto. De Leic, sí. De Leic, sí. Oye, qué cosita da ver a Pedri ahí, ¿eh? Sí. Sí. Justo… Parece que ha pasado 10 años. Es que, claro… El último año que jugó partidos. Ahora no hay debate, parece, ¿no? O sea, claro, ¿cómo no vas a nombrar a Bellingham mejor joven del mundo, con lo que está haciendo? Pero a lo mejor sí hay debate y alguien dice, pues no, yo se lo hubiera dado a Nusiala o a Camavinga. No, yo creo que… Pero es que, guarda un dato, no sé quién ha dado el dato antes, que el año pasado fue el mejor de la Bundesliga. Es que termina siendo, termina el año, lo que digamos, el año de la Liga, termina siendo el mejor jugador de Alemania, tío. En un equipo, como bien dicho, que no ganó la Liga Alemana. Lo que pasa es que… Oye, es que yo, en España, hay mucha gente que solo ve la Liga, entonces, la Liga y la Champions. Entonces, parece que Bellingham haya empezado a jugar al fútbol en España, pero no, llevaba tiempo ya haciendo cositas. Recuerdo que el Barça también tenía dos nominados, tenía a Gabi y a Pedri. Gabi y Pedri estaban nominados. O sea, pero mira, si lo preguntamos, depende cómo plantees un debate, a veces te sale una respuesta a otra. Porque yo creo que, incluso Dani diría, pues la verdad es que merece el trofeo Copa… No lo sé, estoy hablando por Dani, merece el trofeo Copa Bellingham. Pero si os pregunto quién os parece mejor o con quién os quedaríais, si pudierais elegir para vuestro equipo, ¿con Pedri o Bellingham? ¿O con Gabi o Bellingham? Ahora Bellingham, no hay duda. Es trampa porque ahora está lesionado Pedri y ahí lleva mucho tiempo lesionado y no nos acordamos exactamente del impacto de Pedri. Y que no sabes cómo va a volver, Dani, no sabemos cómo va a volver. Ya, tampoco sabes si Bellingham se va a mantener este nivel o no, pero yo creo que el premio lo merece Bellingham, claramente. Claramente, yo no solo por lo que he hecho en Madrid, a mí me tocó comentar partidos de Inglaterra, del Mundial, y cada día era el mejor, cada puto día era el mejor de Inglaterra, era Bellingham. Yo una de las imágenes que tengo grabada es cuando llegué a Doha, hicimos el típico recorrido para grabar recursos por la calle y tal, y había fotos enormes en los rascacielos de los mejores futbolistas del mundo, o de los considerados mejores futbolistas del mundo que iban a empezar a jugar el Mundial. Y cuando vi la de Pedri, reconozco que me impactó muchísimo verlo en ese contexto al lado de los monstruos que estaba. Bueno, yo creo que estabas tú también, ¿no, Mario? En Doha. Sí, 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 en Rascacielos ponían ahí, elegían un poco a las estrellas de cada selección y de España estaba. El problema con Pedri, que lo hablábamos en la previa del Clásico, es que o le empiezan a cuidar de forma muy seria o le destaca la carrera. Mario, lo ha dicho antes Dani, es que 2021 fue el trofeo Copa, cuando pudo jugar partidos. Pues es que estamos hablando de dos años. Gato, creo que no está entrando el audio por el micro de eso, te está entrando por fuera directamente, que no está entrando por la peineta. Métele por dentro el audio, métete el sonido por dentro. Sí, yo creo que está entrando por fuera. ¿Qué os iba a decir? Y luego otra cosa que pasa importante. Poli, técnico de sonido, y eso es ya lo último que... Métete el sonido por dentro. Métetelo, métetelo por dentro. Y luego otra cosa, mira. Y luego de los nombres, de los grandes nombres de la gala, hemos hablado de Haran. Una fotito aquí. Ojo, pantalla completa para la fotito de Mónica. Mónica, ¿estás conectada por Wi-Fi que tienes ahí regular a la conexión? ¿Te va un pelín con delay? Ah, Pedri, no es lo que decías. No, estoy con... Es que veis, no sé si os dais cuenta de la dimensión del rascaciones y de la foto. Sí. Pero en Doha. La verdad es que me impactó. ¿Era en estado natural o era un poco más grande? La verdad es que no se aprecia, sí. No, era mucho más grande. A escala, Poli, a escala natural. Era 1-1, sí. Bueno, aquí lo veis con un coche, mira. Aquí lo veis con un coche. ¿Veis? El coche no sale, eh. Oye, por favor, no faltéis... Sí, lo ves blanco. Ah, vale, vale, vale. Es que estaba mirando a Pedri y digo, no veo el coche. Buscaba un coche volador. Por favor, no faltéis a Gato. Haz un comunicado por el audio. No, Gato solo hace comunicados cuando el Madrid juega contra el Atleti. Los demás días está tranquilo. Por favor, vamos a respetar... Oye, qué buena noticia nos han dado hoy, Gato, tío. Simeone renueva. Qué bien, macho. Estoy más contento. Es increíble, tío. Pero ¿por qué te vas a respirar? No, no. Si nos lo dicen hace un año, eh. Si nos lo dicen hace un año. Pero, Mónica, si lo peor de todo es que la teoría de Poli es que es bueno para el Madrid. Es bueno para el Madrid que Rimer que se me den un 9. No, no, no. Es un elogio envuelto en un desprecio, como diría el chulo. Poli, que Gato va a ganar la Liga. Hazme caso. Este año va a ganar la Liga. No tengo ninguna duda, eh. No tengo ninguna duda, Dani. Tiene un partido menos que puede estar líder, eh. Que puede estar líder. Otra cosa es la Champions. Pero la Liga... No digo que sea líder, pero... La Liga y la Copa tienen muchas opciones, eh. No te lo crees ni tú. Otra cosa es la Champions, dice. Pero yo lo digo de verdad. Es que si no deja un poquito de veneno, no... A Dani, le tienes que creer y a Poli le tienes que llamar a chufla. Sí, sí. Qué cabrón. Y luego que se estaba diciendo que hay otro nombre. Que es otro nombre del que cada vez se habla... No, Simeone. Es la Tortuguita que... Bueno... La Tortuga, Tortuga... Oh, sí, señor. Queda dos meses, ¿no? Para que le diga la Turra otra vez. La Tortuga de enero... Porque lo pico viene en enero, eh. Eso le puede venir en enero, eh. La Tortuga, Tortuga... La Tortuga, no porque dentro de dos meses quede libre y pueda firmar por el Madrid. No, por Dios. Ya lo diremos un poquito más adelante eso. Pero sí porque se pasó otra gala del Balón de Oro. Otra gala entre los mejores del mundo. En los que él no estuvo en el foco. ¿Cuántos años tiene ya Mbappé? Pues te lo voy a decir ahora. ¿22 tendrá? ¿23 Mbappé? No, no, más, más. Creo que ya tiene más, eh. Puede tener 24, ¿no? Mbappé, Mbappé, Mbappé... Kilian Mbappé... ¿Por qué te vas la Wikipedia tan abajo? Pues no lo encuentro, tío. Ahora ver si me aparece. Yo diría 23. 23-24, yo creo, tío. Yo creo... ¿Pero qué quieres decir? ¿Que se le está pasando el arroz, eh, Poli? No, no. Por eso te lo digo. Por eso te lo digo. Mira, le quedan tres años más en el PSG, ¿no? Son tres... Este que va a renovar ahora dos más... 24 años. Hace 24 años. Pero escucha, hace 25 en diciembre. O sea, dentro de todo... No, tiene 25. Sí, sí, 24. No, es del 98. Claro, hace 25 en diciembre. En diciembre del 98. Fíjate, fíjate. 25 en diciembre más tres, 28. Este ya no gana. Ya no gana el Balón de Oro. Que sí, Mónica. Que sí, Poli. Poli. Va a ganar en el Madrid los Balones de Oro. Que no viene al Madrid. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Júlgate unas hamburguesas aquí a que no viene al Madrid. Tú que sí, yo que no. Lo que sí. Ganará los Balones de Oro con vosotros. Va a renovar. El año que tiene de contrato, que no ha querido renovar ahora, más tres más, por lo menos dos más. Poli, y os lo pregunto a todos. ¿Creéis que Mbappé tiene que tomar una decisión si quiere estar en ese foco? Es decir, en el foco de Balón de Oro, de Best, estar en la pelea... Es que, a ver, en la lista del Balón de Oro de este año es verdad que está primero Messi, segundo Haaland, tercero Mbappé. Pero yo creo que nadie ha pedido el Balón de Oro, nadie, igual me equivoco ahora como lo de antes con lo de Vinicius, yo creo que nadie ha pedido el Balón de Oro para Mbappé. O sea, nadie pensaba que lo podía ganar este año. O sea, esto era un mano a mano Haaland contra Messi. Entonces, lo mismo Mbappé está empezando a pensar, yo aquí no lo voy a ganar. Eso lo tiene claro. Os digo una cosa. El PSG es el líder del Grupo de la Muerte en la Champions. El PSG ahora mismo es líder del Grupo de la Muerte en la Champions, que es el grupo más difícil de la Champions. ¿El Milán es el Grupo de la Muerte? No está la luchoneta. El Brasil, por ejemplo. El Braga es más peligroso que el Milán. ¿Pero eso qué tiene que ver? Mónica, es que estás acumulando dinero y por eso tardamos un poquito en hablar. No me puedo discutir qué es el peor grupo de la Champions. No, a mí me hubiera gustado ese grupo porque nos hubiéramos quitado el PSG de en medio. Porque yo con el Braga y el otro… Poli te lo puede discutir todo. Todo te lo puede discutir, Poli. Pero aparte es que Poli con la Champions y sus preferencias de Champions es siempre muy disruptivo. O sea, él ha dicho alguna cosa que ha dicho siempre. No, no. La 14 del Real Madrid, él la clavó. Él fue un visionario. Entonces, ya… Sí, sí, es verdad. Gato, no quiero tocarte lo bobo, pero sigues entrando por fuera del micro. No, no, pero escucha, yo tengo claro una cosa. En la Champions yo tengo claro una cosa. Primero, para ser campeón tienes que ganar a todos. Yo contra antes me quite. A los gordos, mejor. Te toca un grupo que está el PSG, magnífico. PSG fuera, te lo quitas de en medio, lo dejas fuera. Luego el City, pues el City. El Chelsea, el Liverpool, no sé, el que sea. Da igual, da lo mismo. El Bayern, venga, para adelante. Para acá. Y la final, la final, un equipo que no sea toca narices. Que al Madrid le puede complicar la vida. Yo prefiero un equipo grande. Oye, una cosa. ¿Por qué hemos terminado hablando de la Champions y el camino a la Champions? ¿Por qué vamos a hablar si no estamos hablando de la Champions? Por Mbappé. Por Mbappé. Por Mbappé. Si no ganas una Champions… Por Mbappé. Porque en teoría es… Depende de hasta dónde lleguen las Champions. Hay que decir que quizás este año crea que puede ser el año el que tenga opciones serias de conquistar la Champions. Sí. Hombre, la han hecho el equipo. Pero una cosa. La han hecho el equipo. Una cosa. Un PSG. Un tripazo. Un PSG en el que se han ido Messi y Neymar, que en teoría era en la tripleta… Es que con Messi y Neymar era una ruina. No ganaban nada. Pero, pero… Claro. Es que esa es la buena noticia. Pero en teoría… ¿Qué tal ahora? Ahora bien. Muy bien. Ahora perfecto. En teoría ese era el mejor equipo. Con Messi y Neymar y Mbappé, la mejor delantera del mundo. No, no, no. Lo dijimos todos aquí. Tiene mucho mejor equipo ahora. Hombre, no te quepa ninguna duda. ¿Tiene mejor equipo ahora? Pero ninguna. Ahora… Tiene a Dempele, ¿eh? Tiene a Dempele. Joder, si este es mejor que el que van a quitar. Y este es mejor que el que van a quitar. Que el otro día era un espectáculo los cambios del… Oye, que me lo he perdido. En el fondo, la tesis de Mónica… Estábamos igualando, no. Comparando a Mbappé con Joao Félix. Oye, por favor. Por favor. Sí, puede ser. Sí, puede más o menos. Por favor. No me falten, ¿eh? Dale, dale. No le llega ni a la sola el zapato Mbappé a… Ahí está. A Dempele, ¿no? Hombre, ni no te oro. Bueno, esto… Ahora se acuerdan una cosa con Mónica. Esto se dijo… La Porta lo dijo, ¿no? Este año puede ser el PSG… El PSG puede ser… Dejarle a Poli, a ver. No, no, que este año el PSG te puede dar dolor de cabeza en la Champions. Yo estoy… Pero si acabas de decir que lo querías en la fase de grupos… No, no, en la mía sí. En la mía sí con el Madrid. PSG, Real Madrid. Pero… Tú dices para el resto de mortales, ¿no? Para los equipos que no son celestiales y… Es que el PSG te puede tocar ahora mismo. Te puede tocar. Suponte que el Madrid queda segundo. Te puede tocar el PSG. Perfectamente. O al PSG al revés. ¿Quieres que te toque o que no te toque? Es que ya me he perdido. Si se clasifica a los dos, yo lo prefiero en octavo. Sí, sí, no tengas ninguna duda. Ok. Claro. A ver, está muy bien. Está muy bien, pero en el baño que se llevó en Newcastle… Correcto. Fue un aviso. Correcto. Mejor que vaya… Yo no sé si… No sabía si iba a líder. Si iba a líder. Mejor ir líder, pero si el problema… No va a tercero, creo que es ahora mismo… Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, Mónica decía en la Champions, Poli, que yo no sé si iba a líder, pero… Yo hablo en la Champions… Dejadme una cosa que solo quiero decir… En la Champions va a líder del grupo, en Newcastle… Tercero en Liga que… Mónica, es que tienes mala conexión, no sé qué le pasa ahí al teléfono, pero llegas con delay. Que iba a decir que se acerca un tren de la capa dorada o del capa dorada, no sé lo que es. Lo estoy viendo aquí en el chat. Eso. Aprovechar ahora para suscribiros, los que os queráis suscribir, porque estoy viendo aquí un montón de gente que se ha suscrito y que no me ha dado tiempo a darles las gracias, como Rostchas, como Escariolo, como Alvendrinho, como Maruz, como Raúl Felipe, como Marque, como KNS, como Bambino, como Popas, como Samu, como Marcus, Carlotto, PTZ, Cirunoj, De Cifu, Narsa y Josep Padrov. Ahora cuando se active, no sé lo que es, al parecer es un tren dorado, pero no tengo ni idea, ¿eh? Muchas gracias a todos por suscribiros. ¿Un tren dorado qué es? Sí, es en el chat, tú ni ves el chat, no te preocupes, Poli, no pasa nada. Estaba buscando… Estaba buscando… Si le explico lo que es. Apúntalo, Poli, apúntalo de todas formas. Le iba a decir el tren del hype, pues ahora es el tren de capa… Que no sé ni yo lo que es, o sea, que imagínate. Perdón. Oye, una imagen que ha llamado… Es que, claro, luego nos va dejando detallitos la gala. Hay un detalle, hay una foto en la que se ha parado todo el mundo, que es este momento en el que se hace una foto, Gundogan, que se iba a hacer la foto de la plantilla del Barça con Gundogan y… En la puerta. ¡Ey! Ahí está toda la delegación del Barça y Gundogan se pira y la cara de Balde. Como diciendo… Sí, mirando, mirando, Balde. ¿Pero dónde va este tío? ¿Pero dónde va este tío? Pues yo entiendo que Gundogan, entiendo, eh, que su foto era con el City. O sea, es decir, yo estoy aquí por el City, entonces no me la… No, me ha… Pero es verdad que hay gente que le ha interpretado como diciendo… ¡Uf, vaya semana que lleva! Entre que le pega un palo a… No, pero puede ser que lleves razón tú, eh, Rubén. Me parece lógico lo que has dicho. Me parece muy lógico. No, no, no digo que lo diga yo. Digo que hay gente que lo está interpretando así. Yo creo que… Pero que me parece lógico, porque, hombre, si le están premiando… Me parece lógico que pensar, sobre todo después de todo lo que se está hablando de sus declaraciones postclásico, que sea tan torpe para tener ese gesto sin que tenga esa justificación. Porque… Sí, es raro. Oye, PowerHobby, muchas gracias por suscribirte. ¿Por qué os parecen las declaraciones que no están bien? Ah, vamos a las declaraciones, sí, sí. Hola, ¿eh? He dicho eso, digo que han hecho ruido. Qué guapo lo del Tren Dorado, macho, lo estoy viendo ahora. Vale, perdón, ¿eh? Para los que os suscribáis que estáis ahora en el Tren Dorado, no sé qué ventajas tiene. Las declaraciones de Gundogan están bien, tiene toda la razón. Además, se nota que viene del vestuario campeón de la Champions y de ser entrenado por el mejor entrenador del mundo, pero… ¿Qué? Gundogan es parte del problema también, ¿eh? O sea, una cosa es lo que dice Gundogan y otra es lo que hace. Y lo que ha hecho en el campo las últimas diez semanas, las diez jornadas, no ayuda a que la situación sea la que… Pero yo creo, Dani, eso no le quito culpa a Gundogan, ¿eh? Digo que será parte del problema, pero yo creo que le va a la reacción que ven los compañeros. O sea, es decir, esa actitud que es denunciable y que, como dices tú, viene de otro vestuario, ¿eh? Viene de un vestuario de ganar muchas cosas. Entonces, eso a lo mejor le ha llamado la atención. A lo mejor él tampoco estaba rindiendo como se esperaba. Correcto. Es que el tío lo dice el único día que mete un gol y que juega más o menos bien, lo dice. Y él dice que deberían estar más enfadados, que yo estoy de acuerdo y tal. Pero él habla de que es que se nos escapa porque hay esta diferencia entre el Girona y el Madrid y nosotros y tal. Y yo no he venido aquí, dice, en una frase un poco sobrada. Yo no he venido aquí a que el Girona y el Madrid se me vayan. A perder este tipo de partidos. Haberme lo demostrado las diez semanas anteriores. Porque también, si empatas contra el Granada, empatas contra el Mallorca y empatas no sé qué, también se te escapan el Madrid y el... No, 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 pero él no dice eso. No dice eso. No dice eso. Su mejor hora de juego seguramente fuera en el Clásico porque hasta entonces no había demostrado. A mí lo que me parece un discurso que incluso si genera polémica o que se sienta mal dentro es muy útil. O sea, construye o ayuda a construir un Barcelona grande con más grandeza de la que venía teniendo esa exigencia. Lo que me parece un poco feo es que no lo dijera dentro y salga y lo diga afuera. Porque si tú te consideras lo suficientemente líder como para lanzar ese discurso, díselo primero, que además ya tienes una edad y un bagaje a la cara. Si dices, por lo que he leído, que había un par de jóvenes con el móvil o no sé qué. Pues hombre, ten el saber estar y esa veteranía y esos modales de decirle a la cara si eres tan valiente en vez de... Primero metro y luego fuera. En vez de callas y tres metros fuera con la televisión dices eso. Es lo único que yo le reprocharía. Pero a mí me parece, ese discurso me parece que construye más un Barça grande o que ayuda a construirlo más que otros como el de Xavi o el de celebrar derrotas o el de celebrar victorias que no sirven para tanto, etcétera, etcétera. Creo que... No sabemos si lo ha dicho dentro, ¿eh? Yo creo que siendo... No sabemos si lo ha dicho dentro. Bueno, yo... A lo mejor siendo un poco ventajista, como dice Mario, que ha sido más ventajista con ese comentario, también lo ha dicho Dani. En el fondo yo creo que la crítica es buena. Es para mejorar ese grupo. Estoy de acuerdo. Y es verdad. O sea, Gundogan no viene aquí a... Efectivamente. Está perdiendo puntos en Mallorca, en campos que son... Tú crees que no debes fallar. Pero tú vienes realmente para plantar cara al Madrid y a los que están luchando por el título. Y donde tienes que demostrar el cuajo que tienes. Pero yo, si me permitís que te os he oído a todos, Gundogan, lo que habla, no está hablando del club ni está hablando, no. Está hablando de lo que ha visto que no le gusta, que es la reacción de los jugadores, de sus propios compañeros en el vestuario. Y yo soy Gundogan y como yo eso lo he vivido, ha sido demasiado educado. Yo quizá hubiera dicho cosas como he dicho otras veces cuando jugaba, cosas más fuertes. No, porque tú les habrías cogido del cuello a más de uno en el vestuario primero. Bueno, claro, claro, y tú lo sabes, pero escúchame, es que lo que no puedes hacer en el campo... Tú te hubieras hecho un Luis Aragones con Eto'o, Poli. No, no, no. Es que yo tuve la suerte de tener a Luis Aragones como entrenador y le entiendo perfectamente. Además era un tío por derecho, por la cara. Ese iba por derecho. Yo creo que Gundogan ya habla en el vestuario. Yo estoy seguro que en el vestuario ha dicho. Y luego lo que ha expresado... Ninguna información en radios, en prensa escrita... Me extraña un montón que haya hablado, que haya hablado dentro y que nadie haya informado de eso. ¿Por qué te lo van a decir? A lo mejor no te lo dicen, a lo mejor le respetan y no te lo dicen, no se acabe. Pero es raro, porque es muy raro que de 30 personas... Joder, Poli, porque conozco el fútbol... No, no, si yo quiero que digas lo que vas a decir. De 30 personas, de 30 personas... Pero di lo que ibas a decir. Que lo filtren, que se encuentran... De 30 personas que hay en un vestuario en un momento así, te digo 30, pueden ser 40... Es muy raro que, sobre todo que una vez que ya está prendida la mecha y que ya ha salido algo, es muy, muy raro, por no decir imposible, que ningún compañero o compañera de prensa escrita, radio o televisión haya dicho, oye, que sí, que se cogió y le dijo a Pepito Domínguez, oye tú, deja el móvil, oye, después de una derrota así... Ahí es donde quería yo llegar. Entonces a lo mejor lo bueno es decirlo en público, para que se entere todo el mundo y no tenga que ir a una rara de... Esa es otra forma de pensar. Para mí que lo diga en público está bien, pero creo que hubiera sido más redonda la actuación si lo dice también dentro... No, porque a lo mejor no le da tiempo a él y ya otro ha ido y se lo ha contado a quien sea. Es que esas cosas en el vestuario hay que respetarlas mucho. Yo como las he vivido y he tenido muchos problemas con eso, hay que respetarlas mucho. Mucho. Lo que se habla en un vestuario, se tiene que quedar en un vestuario, sobre todo este tipo de cosas. Pero con el mundo que vivimos hoy en día, como no se va a quedar en el vestuario, o yo cojo y saco y lo digo fuera. Oiga, a mí que yo vengo de esto, de esto, de esto... Y si yo no te digo que lo diga dentro, porque a lo mejor, efectivamente, a lo mejor lo dice dentro y luego alguien lo filtre y lo filtre a su manera, pero si lo vas a decir fuera, yo creo que te queda más redondo si lo dices también dentro. Pero Mario, yo creo que si el problema es, lo que pensamos que ha pasado, que es que le molestó que hubiera jugadores con Instagram o mandándose mensajes o tal, si alguien está haciendo eso, por más que tú se lo digas, es que ya no hay nada que hacer. O sea, quiero decir que en este caso puntual creo que es más efectivo decirlo hacia afuera porque estás poniéndoles el espejo desde fuera. Sí, pero tú tienes... Esto es como cuando tienes un hijo en casa que está comiendo y tiene el móvil. Pues evidentemente tú se lo dices, pero contra eso ya, mal. Porque es muy difícil que alguien que está enganchado, porque tú se lo digas, vaya a hacer así, vaya a bajar el móvil, lo baja y después se lo vuelve a poner. Pues esto es parecido. Pero mira, lo que decía ahora Poli, más allá de lo más efectivo que seas, tú como jugador que has sido, ¿qué preferirías? ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué Gundogan? No es lo que hubieras hecho tú si hubiera sido Gundogan, sino el Gundogan de tu vestuario. ¿Qué hubieras preferido? Que os hubiera dicho a la cara, ¿eh, señores? Aquí no se puede estar con el móvil ni de risa, se acabamos de perder un clásico. O que Gundogan llegara, se duchara o se no sé qué, sale y mete el palo fuera de la prensa. Es que tú como compañero suyo, ¿qué hubieras preferido? Y luego estoy de acuerdo con Mónica que Gundogan, que se vaya acostumbrando, porque ayer... Pero ¿sabes qué es lo triste para mí? Para mí lo triste es que tenga que venir un compañero tuyo y hacerlo público. Yo que he vivido esa situación, como te he dicho, he habido una persona que era el que nos representaba a todos, era el capitán, era el que tenía que dar el ejemplo y era la guía tuya, habla en el vestuario y a mí jamás se me ha ocurrido ni dudar, ni pensar que lo que estaba diciendo era en contra nuestra, todo lo contrario. Y yo no he ido por ahí... En tu época no había móviles, Poli. No, no, ya, pero había persona. Mira, yo tengo la suerte, yo tengo la suerte, digo, que yo he podido convivir con los periodistas de verdad. De verdad, quiere decir, yo jugábamos al mus en su habitación, comíamos juntos a veces, hemos estado viajando juntos en los hoteles, en el autobús, en todos los lados. Y yo he tenido... Pero había cosas que tú tienes que respetar. Y mi amigo, que era el periodista, y gracias a Dios tenía unos periodistas a mi lado extraordinarios, bueno, todos los que había en aquella época. ¡Avanza! Se han respetado ciertas cosas. Sí. ¿Ciertas cosas? ¿Me explico o no? Y te vuelvo a repetir, yo he tenido una convivencia, gracias a Dios, con todos los medios de comunicación, con todos los periodistas extraordinarios. Pero, Poli, el debate no es que se lo cuente a la prensa o no, o que la prensa lo saque o no, el debate es si lo debe decir primero en el vestuario. O sea, sabemos que... Yo le pego una pata al móvil en el vestuario del que lo está viendo, así, ya me sale, ya es que me estoy calentado. Le pego una pata al móvil y le digo, esto es lo que tú sientes, lo que acaba de pasar, que nos hemos intentado dejar la vida ahí, y a los aficionados el respeto y todo. Y esto es lo que a ti te importa. Pues a lo mejor es lo que está reclamando Gundogan en el vestuario. Claro, claro que está reclamando eso. Pero entonces, el debate sí lo tiene que hacer dentro. Es que yo no sé ni si han salido nombres, Felipe, digo, Félix. Dani, estaba pensando en ya, Félix. ¿Estabas pensando en...? Estaba pensando en yo, Félix, la verdad. No, no, se ha hablado de jugadores jóvenes que no dramatizaron demasiada derrota. Claro, claro, sé que se ha hablado de eso, pero a mi cabeza... Hay que dramatizarla, Dani, hay que sentirla. En mi cabeza Gaby no estaba. Pero las informaciones, para darle la razón a Mario, que yo también creo que Gundogan no lo ha dicho dentro, las informaciones que hablan de cómo ha sentado en el vestuario, todas dicen que los jugadores están sorprendidos. Con lo cual, si están sorprendidos de la rajada de Gundogan, entiendo que no se lo habían dicho dentro. Y aparte, tal cual, y aparte es bueno. O sea, porque igual ellos no se dan cuenta de que están... Y parece que ninguno está cabreado, ninguno va a montar un torio. También os digo, está sorprendido. Vamos a ver cómo evoluciona eso, Dani. Claro, es que estamos haciendo debate... Estamos haciendo debate mucho del síntoma y poco de la enfermedad, que es lo que dice Gundogan. Oye, que aquí lo que está pasando es que se la pela perder contra el Madrid y eso es un problema para un vestuario. Hay otro tema, Rubén, que subyace por aquí debajo, que es como una lucha. No es exactamente lucha, porque lucha implica violencia y tal. Pero es como una candidatura a quién es el líder del vestuario, porque no hay líderes en el vestuario del Barça. No hay líder en el vestuario del Barça. Gabi tiene carisma, no sé qué. Los veteranos, tipo Ter Stegen, Lewandowski, tal, tienen ascendencia, pero no hay un líder. Entonces, hay como aquí que fluctúan las acciones de a ver quién va a ser el líder. Y yo creo que Gundogan, con lo que hace, se está postulando. No hay nadie que se ha erigido en un líder. Claro, es que se han ido de golpe tres tíos, que eran Piqué, Busquets y Jordi Alba. Y se van estos, aparte de Messi, que ya se había ido. Entonces, se van estos y el liderazgo queda como... Pues sí, el capitán es Sergi Roberto, pero Sergi Roberto, tal. Y el otro no sé. Pero entonces, está como fluctuando. ¿Quiénes son los capitanes del Barça? ¿Sergi Roberto, Ter Stegen? Sergi Roberto, Ter Stegen y Frenkie de Jong, creo. Creo que es Frenkie de Jong el otro. Lo ha dicho Dani. Frenkie y Ter Stegen suelen hablar muy bien. Lo ha dicho Dani. Dani se lo ha aplicado perfectamente. Y Ter Stegen suele ser bastante crítico también. Sí, por eso. A mí me recuerda un poco a Courtois en el Madrid, que si tiene que salir y decir, no podemos jugar así, no podemos hacer no sé qué, son dos que hablan de forma muy clara y muy directa. Pero eso es el Barcelona. Lo mismo es que con Dani. El Barça no lo tiene ahora mismo. Y Gundogan viene de un sitio, viene de un sitio, y las jerarquías son muy importantes de donde viene. Y el respeto y todo este tipo de cosas. Y llegas a un club donde habrá detectado que no hay, como dice Dani, un referente que pueda mandar en el vestuario, que pueda mandar un mensaje de cómo se tienen que hacer las cosas y está hablando. Porque es que va a hablar. Es que seguro que va a hablar. Es que fíjate de los equipos que viene y donde juega la selección de Alemania. O sea, que es que no viene de cualquier sitio. Los capitanes son Sergi Roberto, Ter Stegen, De Jong y Araujo. Estos son los cuatro capitanes. Imagínate. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que está pasando en el Barça, algo que también está pasando en realidad en el fútbol mundial, que lo representa muy bien el titular este de marca, que es el cambio generacional del fútbol. O sea, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no se acaba de morir. Y en el Barça a lo mejor hay una mezcla que, llevándomelo a esto, que quería hablar también de esto. En el Madrid, perdona, ¿hay líder del vestuario o no? Porque Sergio Ramos era muy claro, pero ahora el líder del vestuario del Madrid... No, porque el capitán es Carvajal, cuando no es Carvajal, claro. Pero mira, yo por ejemplo, yo pienso que Carvajal sí tiene personalidad para poder ejercer en el vestuario. Sí, pero... Porque tiene rango, tiene muchos años en el Madrid. ¿Y Kroos y Modric? ¿Y Courtois? ¿Kroos, Modric, Courtois? Yo no creo que Carvajal... Kroos no le veo ejerciendo de capitán. Bueno, aunque sea capitán, no le veo ejerciendo como líder del equipo y dando alangas allí, dando discursos. No lo veo. Modric lo puedo ver en cierto momento, pero tampoco hay un referente, como bien ha dicho Dani. Sergio Ramos lo teníamos todo claro. Claro, claro. Pero ahora mismo no tenemos esa claridad. Pero porque no todos los liderazgos son estos hiperliderazgos de pegar gritos, de coger del pecho... No, si no hace falta pegar gritos. No, pero tiene el carisma. Yo creo que el carisma lo tiene poca gente. Pero ¿quién era el líder del vestuario del Barça mientras estaba Messi? Messi. ¿Y Messi era un tío de pegar gritos? No, pero pues era otra manera de liderar. Por eso digo que esto de las arengas y tal es una cosa que no siempre llega de la mano de ser capitán. Pero que Messi en el vestuario era terrorífico, ¿eh? Sí, pero sin gritos. Ya, ya. Pero claro que era peor. No, claro que era peor. Pero Piqué era un líder en el vestuario. Busquets era un líder en el vestuario. Puyol, ¿no? Puyol era un líder, claro. Puyol era un líder. Y todo el mundo, de verdad, a los líderes es verdad que de manera natural el resto le hace caso. Eso es verdad. Y eso es difícil. También es verdad que no siempre tiene que haber un gran líder en el vestuario. Pero te das cuenta, Rubén, que has dicho referente Puyol y le ves a un tío con Karima, con un tío que es capaz de pegar un grito en un momento dado, como Sergio Ramos, como Gaby en el Atlético de Madrid. Porque en el Atlético de Madrid se le cuestionó mucho a Coque esa personalidad que, por ejemplo, sí que tenía Gaby. Al final está buscando un tío que le ha hecho un par de huevos. En según qué momento. Pero en este Real Madrid sí que los hainó como Ramos, que era un poco muy personalista quizás, era muy eso, pero llevado al debate, un debate que hubo en el último parón de selecciones con el paso al frente de Morata, de quién era el líder de la selección, que ya había en el Real Madrid y todavía sigue habiendo Courtois, sigue habiendo Carvajal, Nacho, gente con mucha jerarquía y mucho bagaje como Álava o Rüdiger, que vienen de ser muy grandes, de ganar la Champions en el Bayern, en el Chelsea. Tienes a Kroos, a Modric, cada uno en su registro. Todavía sigue habiendo líderes y gente con veteranía y calado. Y luego, esto hablando del vestuario del Madrid o del Barça, pero llevándomelo a donde me lo quería llevar, que es el próximo líder del fútbol mundial. Sacan estas fotos, ¿no? France Football da forma al cambio generacional del fútbol. Mbappé, Haaland, Bellingham, Vinicius. ¿En esta foto están los próximos dominadores del fútbol mundial? Hombre, yo te lo he dicho antes, este es el último Balón de Oro de Messi y empieza una nueva era. Pero sobre todo, yo creo que aquí está reconociendo quién tenía que haber llevado el Balón de Oro, que Haaland lo ha puesto en el medio de los otros dos. Y es que está cantado, lo ha hecho en marca, está cantado. Esto está cantado. Este, el Balón de Oro, a mí me faltaría Rodri, pero ya el futuro y el presente está aquí. Lo que pasa es que la han timado, al pobre Haaland la han timado. ¿Quién la ha timado, Poli? El que le ha dado el Balón de Oro al otro. Para el fútbol, que tiene ocho Balones de Oro. ¿Cómo que al otro? No, no, por favor. Por favor, respect, Poli, Valors. ¿Cómo que al otro? A Messi, a Messi, a Messi. Le han timado al Haaland, pobrecito, y al Rodri los han timado. Pero ¿y no pensáis que a lo mejor pasa esto de que no vamos a encontrar un líder, un hiperliderazgo como el que han mantenido Messi y Cristiano? O sea, es que no os parece que eso es... Yo creo que eso... Es que eso es la excepción, Poli. Es que ahora que reclamamos que haya otro Messi contra Cristiano a 15 años... Vale, si tú me dices a la antigüedad, pues sí, está bien el Balón de Oro. Ahora lo comprendo. No. Sí, a la historia del fútbol... Lo que esperábamos era que los herederos de esos fueran Mbappé y Haaland. No, Mónica, es que lo estaba pensando ayer. Los primeros herederos no eran ellos. Se habló de Neymar y de Hazard. Y es que hay herederos que nombramos que pasan... Sí, pasan de puntillas por la historia porque ese peso no es fácil de llevar. Y los herederos eran Neymar, Hazard. En un momento fue Griezmann, un momento puntual de la Francia campeona del mundo. Pero Neymar no podía ser heredero porque era de la misma generación que... Mónica, Neymar era el... Todos decíamos el siguiente. Neymar se fue del Barça para ganar Balones de Oro. Eso es, eso es. Y porque no quería estar a la sombra de Messi. Pero todos estos otros, yo creo que Neymar sí que era, pero Griezmann, Hazard, eran un poco más como circunstanciales. Es decir, no... Para un año. Bueno, muy bien dicho, Mario. Creo que no eran jugadores a los que te imaginas ganando dos, tres y menos seguidos de esto. Bueno, yo creo que sobre todo Haaland y Mbappé porque al final... Bueno, no sé. Bellingham me ha cambiado el discurso. A este ritmo no sé cuántos goles, pero el gol hace mucho y no sé dónde va a parar. Pero no le pida iguales. Ahora Bellingham. No le pida iguales. Y luego también Bellingham tiene una selección potente, que juega en una selección potente. Es que el gran talón de aquí les de Haaland es que no va a haber ganado. 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 O puedo preguntar a todos una cosa. Pero Cristiano, Cristiano, Cristiano... A América se le fichó... Le ganó la Eurocopa del 16, Cristiano con Puntú. Sí, pero tampoco es una selección potente y ha ganado seis balones de oro. Hombre, pero más que Noruega. Pues estaba en el medalla. Estaba en el medalla. ¿Vamos a jugar por los goles o por lo que le fichó el Madrid? ¿Por qué le fichó el Madrid? Es que el Madrid no le fichó por meter goles. Porque metió ocho. La máxima temporada que ha metido goles fue el año pasado con ocho en la Liga. Ya lleva trece entre trece partidos. A Bellingham le fichó el Madrid por el despliegue físico que tenía, por la potencia, por la calidad, porque era un centrocampista total, porque podía jugar en muchas posiciones. No por meter goles. Es que a ver si ahora, el día que no meta goles Bellingham, que no tiene por qué meterlos, vamos a decir, no es que ya Bellingham no vale para nada, Bellingham tiene que hacer lo que hace. Que luego pueda aportar goles. Magnífico. Pero que su obligación no es hacer goles. Pero lo está haciendo al revés, ¿eh? Porque si ves el Clásico, que lo está haciendo al revés, le digo. Exactamente. No hay perdido los papeles por completo. Dani, el peor partido que juega en el Madrid fue el del Clásico. ¿Estamos de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. De los que yo lo he visto, seguro. ¿El peor partido, decís? Sí, 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 yo también. Es que Bellingham hasta el minuto 60, o sea, Bellingham de Vinicius no existía. En línea con el Madrid. Yo creo que el Barça ha perdido contra el peor Madrid que hemos visto en muchos tiempos jugar. Y ha perdido contra el peor. Fíjate. Y eso te gusta, ¿eh? No, no, no. Pero es que es la verdad. Aljoño, si lo estáis diciendo vosotros, la primera hora, ¿qué pasó? Sí, sí. Pero es que el partido... Pero Poli, pero Poli, ¿quieres que yo te recuerde entonces qué pasó con la hora y media de partido contra el City o contra el PSG? No, 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 pero es que, a ver, te lo voy a... Te ganaron. Y una cosa es que ganes... Exactamente. Yo he dicho que el Madrid jugó mejor que el City alguna vez en los otros dos partidos. No lo he dicho. Ahora, que ganamos, sí. El otro día el Barça, el otro día el Barça, andando, dominó el partido. Porque el Barça no fue un ritmo frenético de lucha, de sacrificio. Yo voy a robar el Balaguin. No, no, andando, iba ganando el partido 1-0 y el Madrid no había comparecido en nada, en nada. No dominábamos el centro del campo, no cogíamos un balón, no robábamos un balón. Nosotros físicamente tampoco estábamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un momento, como bien ha dicho Gato, si a la hidra que tiene ocho cabezas le dejas una, pues esa hidra hace así, ¡fuá, fuá! Y para tu casa, ya está, se acabó. Los cambios de Xavi no ayudaron, los cambios de Encherlotti se dio cuenta que tenía que sacar a Camavinga. Eso es un debate que yo he tenido aquí y siempre, bueno, es que no me acuerdo quién era ya porque no sé si era raro. No, pero hablamos la semana pasada, Dani. Que Camavinga tiene que ser titular y tiene que ser centrocampista. ¿Titular? Incluso el lateral izquierdo. No, porque Ancelotti es muy listo y Mendy, no sé qué. No, no, Mendy nada. Yo flipo. Ni Fran García, nada tampoco. Camavinga fue el mejor centrocampista del Madrid el año pasado. Y sabes que fue el mejor de la Madrid. Es que es incluso mejor lateral izquierdo que lo que tiene el Madrid ahora. Pero escucha, es que es tan bueno que es víctima de que es un sacrificado. A que no sabes por qué Bellinga mete los dos goles. No lo sabe ninguno, con todo respeto lo digo. Cuidado. Ilumínanos. Cuando sale José Lu, José Lu, que yo dije, el Madrid, mira, es que el Barça jugó con tres centrales de verdad. Estaba Araujo, estaba Cristans y Inigo Martínez. Tres centrales y dos carrileros. Si todos sabíamos cómo iba a jugar el Barça menos Ancelotti. Coño, que es que parece mentira. Si esto es fácil, que el fútbol es fácil hacerme caso. ¿Dónde la tocó a Sarri? O sea, esto es un palo a Ancelotti. Sí, sí, sí. Al entrenador con más champions del fútbol mundial. Para mí, para mí es el mejor entrenador del mundo, pero es un palo porque se equivocó y lo reconoció en los cambios. Dani, dice que es el mejor en los cambios. No, no, pero es que Mario hace dos días dijo, no, no, Guardiola para mí es el mejor de un club, a ver mañana cómo está en el ranking Guardiola. A ver, bajará. No me quería el día, cabrón. Tú eres un cabrón. pero ese mal entrenador como es Ancelotti y como dice Poli es capaz de rectificar. Claro. Igual que Xavi se equivocan los cambios, Ancelotti acierta. Eso sí. Pero yo si fuera madridista, si fuera madridista estaría más cabreado del, o sea, estaría muy contento con la victoria pero estaría pensando, joder, acabo de ver la demostración más bestia de que Camavinga tiene que jugar cada puto día. Tú me ves a mí, me ves a mí, yo estoy cabreado. Pero pregunta. ¿Hemos ganado el partido? Sí. ¿Hemos ganado el Kroos? Sí. ¿A quién quitáis? Pero jugamos un pimiento morrón en una hora y no jugamos nada. Me da igual a Chauameni que a Valverde. O sea, Kroos ya me imagino que Kroos tiene que estar y tal, pero me da igual Chauameni que Valverde que tal. Camavinga tiene que estar. Os voy a decir una cosa que es lo que yo hago siempre. ¿Qué haces siempre? Para analizar un partido es lo que yo hago, sobre todo un partido de estos. Yo cojo dos hojas y escribo la alineación en cada hoja y me pongo de pie porque entonces lo veo desde la planta, bien desde la perspectiva de arriba. Tú ves los ojos, tú ves los jugadores que van a enfrentarse y ya te está diciendo el partido cómo va a ser. Ya te lo está diciendo todo. ¿Dónde te va a atacar el Barça? ¿Dónde va a sufrir el Barça? El Madrid con Vinicius y Rodrigo no puede ganar este partido en la vida. Solo no podemos ganar. Es imposible. Tío, piensa un poco, Ancelotti. Pensó y dijo, esto fuera. Ya está. Se acabó el problema. Y luego otra cosa que quería compartir con vosotros. No sé qué os parece. Tenemos al actual Balón de Oro del Fútbol Mundial, Aitana Bonmaty, pero tenemos solo en el apartado masculino a un futbolista entre los 30 nominados a mejor jugador del mundo que es Rodri. Entonces titula A es Rodri es la excepción, la mejor posición de un futbolista español desde Iniesta en 2012, es verdad, pero el único de 30 que está de nuestro país. La pregunta es, ¿tenemos un problema de calidad en el fútbol español? No, tenemos un problema de que no mira los que están. Según tú mismo, ayer estabas presumiendo de que la Liga Española es su presencia en el Balón de Oro. Es que son dos cosas... Y 24 horas después te harás un poli. Son dos cosas distintas. La Liga Española no es la misma que la Liga Española. Pero esta trampa, si alguno la ha escuchado 10 segundos, no ha escuchado nadie. O sea, hay que decir, ¿la Liga qué tiene que ver con los jugadores españoles? Nada. De hecho, no es de la Liga. El nivel de la Liga durante los últimos 15 años lo sostuvieron Messi y Cristiano con un montón de estrellas extranjeras. O sea, el problema, yo no digo de la Liga, la Liga tiene al mejor joven del mundo sucediendo al mejor joven del mundo sucediendo al mejor joven del mundo. O sea, la Liga sigue teniendo estrellas. Es verdad que no tenía a Jalen y a Mbappé, pero el problema del fútbol español es si es de calidad, o sea, si solo un futbolista de 30 es de nuestro país. Digo para la selección. Yo creo que Pedri también no hubiera estado. La pregunta es si la Liga Española puede tener a esos futbolistas que no tenemos. No, pero bueno, podemos hacer los dos debates. El primero, ¿creéis que falta calidad? Porque os voy a decir una cosa. El otro día estuve hablando con Rodri en el City. ¿Por qué está Rodri en el City? Porque le podíamos pagar aquí, por ejemplo. Bueno, lo podría haber fichado a lo mejor el Madrid o el Barça. Bueno, el Barça en esta época ya no. no, no. Si hablamos de jugar a españoles, o sea, tenemos a Gaby, tenemos a Gaby, recuperaremos, espero a Pedri. Yo, sinceramente, no veo, no veo un problema de calidad. No es una falta de calidad, Mónica. Yo respecto, yo respecto a la Liga Española. El Madrid podría competir con el City. Pero Poli, que estamos hablando de dos cosas distintas. Luego vamos a ese debate. Bueno, por cierto, este debate y el otro, claro, este debate y el otro, los dos debates, si no los podéis ver enteros aquí en directo en Twitch, que es donde estamos, lo podéis ver luego resubido al canal de YouTube, que os lo estoy spameando, para que podáis darle a seguir, a suscribirse al canal de YouTube y veáis toda la tertulia grabada por la tarde. Yo sí que creo que ha bajado, ha bajado bastante la calidad. Ha bajado algo. La calidad del fútbol español. Yo creo que hay un buen buen futbolista, pero que le falta romper a crack. Del fútbol, no de la Liga, sino de jugadores españoles. O sea, yo ya no solo Iniesta, Xavi, toda la época y tal, pero tenías a Cesc Fábregas, que era de los mejores jugadores de la Premier, tenías a Silva, tenías no sé qué. Villa, Ramos y tal. Es que esa generación es irrepetible. Paras de contar en los que ha dicho Mónica, que son Rodri, Pedri, Gabi. Hombre, a ver, tienes a Dani Olmo, que me parece que le hace futbolista, y tienes a los chavales. Bueno, no está el fútbol español en la cima. No está el fútbol español en la cima. A ver, no está en los años de 2010, claro. No, no, claro, pero que no. Pero sí que hay gente dramática, Mónica, hay gente ahí que está a punto de tirar la puerta. Acaba de renovar en Alemania Dani Olmo, que es un gran jugador, pero que no ha habido tampoco leches para sacarlo del Leipzig, siendo un muy buen jugador. Bueno, yo sí creo que, miras al Valencia, ves jugar al Valencia y ves ahí un par de chavales que las… Oye, que me gustó el partido llamando a la puerta. Estamos más ahí. El partido de Valencia fue un escándalo, qué partido. El del Atlético de Valencia, sí, a mí me encanta Javi Guerra, pero Javi Guerra, Diego López, Fran, pero siendo muy buenos… Pero fue un partido extraordinario el otro día. El del Atlético… Sí, pero siendo muy buenos con esos jugadores… A ver, voy a hacer una pregunta que probablemente alguien le hacía a Luis Aragonés en 2007, que es, con estos jugadores de verdad que podemos ganar una Eurocopa y todo el mundo diría, pues a lo mejor no, no llegamos a Mbappé, Sejala… O a lo mejor sí. Claro, pues eso digo que a lo mejor sí, por eso. El poder colectivo sí. Hablando con Rodri el otro día me decía… Pero sería por el mérito colectivo, porque eso es un equipo, eso se llama equipo. Pero Dani, lo has extrapolado antes al año que ganamos el Mundial que aquel juego colectivo estaba plagado de estrellas. Aquí no hay tantas… A lo mejor no hay tantas estrellas como entonces, pero ese juego colectivo te lo puede dar. Claro, pero es verdad que aquel año teníamos al mejor portero del mundo para todo el mundo, al mejor central del mundo para todo el mundo, al mejor centrocampista del mundo para todo el mundo y quizá la única duda era el mejor delantero del mundo. Centrocampista… pero… ¿Cuántos hay ahora top 1? Xavi, Alonso… Claro, por eso digo, pero que tenías al 1 en cada línea. Entonces, mi pregunta es, ¿a cuántos 1 en su posición tenemos ahora? ¿A cuántos 1, número 1 mundial tenemos ahora en su… En cada línea no, porque teníamos a Puyol y a Sergio Ramos. Claro. Y luego a Piqué. Es que teníamos un espectáculo. Entonces, a eso voy. Para mí, Rodri y Pedri. Claro. Yo a Gabi le meto. A mí Gabi me parece un jugador top. Pero no es para ganar el Balón de Oro, seguramente. Bueno, es que… Pero es que este debate viene por eso. Este debate viene porque en la lista del Balón de Oro hay un futbolista español de 30. O sea, ¡uno! Entonces, claro, este es el nivel… O sea, digamos, para quien vota a los mejores jugadores del mundo de manera individual, hay un futbolista español que merezca estar en esa lista. Y ya está. Entonces, pues a lo mejor tenemos un problema… Por eso os lo pregunto, si tenemos un problema de calidad o no… Por lo mejor estamos vendiendo una moto que no existe. Yo respondo, sí, tenemos un problema de calidad. Tenemos un problema de calidad. Pero no es nuevo. Esto es cuando ves a España en una Eurocopa, en un Mundial, dices, vale, está muy bien en Rodri y Rodri, pero no tiene la misma calidad que tiene Inglaterra, Portugal, y ya no te digo, Francia, Brasil, etcétera. Que luego Brasil se la… Ya se te ha muteado el micro. Dani, Dani, te has muteado. Dani, muteado, muteado. Que para todos los demás, España no tiene un problema de calidad. Es que os lo digo porque el otro día tuve una conversación con Rodri y Rodri me decía, tío, los periodistas no sois conscientes de lo bueno del equipo que tenemos. O sea, no sois conscientes de los chavales que vienen. O sea, es que son muy buenos. O sea, Rodri me decía que la selección… Yo es que estoy ahí. Yo es que estoy ahí. Tenemos equipo para ganar la Copa. Y lo que más daño nos hace permanentemente es estarnos comparando con nosotros mismos en 2010. Es que es injusto. Ya. Y no se lo merecen, además, los chavales que vienen. O sea, yo creo que tenemos que dejarnos durar a lo que viene y… Compárate con otros países de ahora. Tampoco, ¿no? Pues yo te voy a decir una cosa. Compárate con… Pues jugando contra Italia, jugando contra Italia, sinceramente, me pareció que estábamos muy por encima. Sí. De Italia, puede ser. Te puedo decir una cosa. Yo creo que si hay un candidato para ganar la Eurocopa del año que viene, somos nosotros. Ya está. Ahora tirando sus cosas. ¿Por qué, Poli? Aparte de porque eres español… Porque, mira, porque lo que estáis diciendo, yo creo que va a llegar a una generación aquí al año que viene que va a madurar, que está madurando. Si todo… Por ejemplo, si Pedri se pone bien y puede jugar todos los partidos, yo no creo que haya otro centrocampista. Pero… ¿Y Bellingham? ¿Bellingham? ¿No estáis diciendo que Bellingham es el mejor del planeta? Coño, pues juega con Inglaterra. Juega con Inglaterra. Pero bueno, muy bien. A mí Inglaterra me parece un truño. A mí Inglaterra me parece una cosa buena. Sí, pero… ¿Qué querías traer? Harry Kane… A mí me gusta mucho Morata. Te lleva no sé cuántos goles. Igual es mejor… Pero otro día, no te había metido un corazón. ¿Cuántas Eurocopas y Mundiales lleva Inglaterra últimamente? En los últimos 30 años. Bueno, la última jugada final. Va, a lo que vamos. Claro. Yo creo que si los que están ahora mismo, los chavales que están ahora mismo, maduran y se pueden hacer y lo que está haciendo Luis de la Copa, que lo está haciendo extraordinariamente bien, que está creando una… ¿Es mentira? No, es verdad. De momento ahí estamos, ¿no? Es el nombre. Que nos hace gracia el nombre. Bueno, pues eso. Como le llama todo el mundo Luis de la Copa, yo también. Totalmente. Pero escúchame una cosa. Yo creo que vamos a llegar a la Eurocopa si estos jugadores se mantienen y siguen jugando y siguen creciendo con una selección magnífica. Y a Francia en la Eurocopa. Espero que Rubén lo ponga a esta. Vamos a ser campeones de Europa. Te lo digo yo ahora mismo. Sí, pero lo lleva diciendo desde que yo te conozco, ¿eh? Sí. Y solo acertaste un día, ¿eh? Que ya ha pasado. En el 2008 y en el 2012. No, en el 2008 y en el 2012. Rubén, yo creo que sí que hay… En el 2008 no acertaste. No decías tú que ganamos la Eurocopa ni de cómo. En el 2008 no, que eran de los que pedían a Raúl, que te conozco. Correcto, correcto. Al revés. Al revés. A mí no me habrán en un conto que Saúl no tenía que estar. No, no. No, no. Yo, al revés. Igual que lo de Vinicio. Yo dije que le dieran un mes de vacaciones. Vaya turra, vaya turra, visteis, a Luis Aragonés para luego terminar ganando. El mayor acierto que tuvo Luis Aragonés es hacer el cambio generacional y de otras cosas que hizo en ese momento. Mira, que me voy a poner de pie para hablar de eso. Ponte de pie, ponte de pie, Mónica. Ponte de pie, Mónica. Bien, sí, señor. Bien. Mónica, dí que sí, que llevas toda la razón. ¿Dónde estaban los nominados? Estoy de acuerdo contigo en lo que no digas y en lo que digas estoy de acuerdo. Que iba a decir luego el ranking de... A ver si aparece aquí en el mar que lo podemos ver. Vale. Lo tengo aquí y os lo comparto otra vez, ¿vale? La lista de cómo ha quedado el Balón de Oro para hablar de otra cosa. Messi, Miami, Haaland, Inglaterra, Mbappé, Francia, De Bruyne, Inglaterra, Messi, Miami, Inglaterra, Vinicius, La Liga, Julián fuera, Ossimén fuera, Bernardo fuera, Modric, La Liga, dos, Salah, Lewandowski, Bono ya no está, Gundogan está a cuatro, el Dibu nada, el Dibu nada, Lewandowski... No, no, no digo... No, 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 no hablo de los premios de los anteriores. Hablo de los que están en la Liga. Lo que digo es, claro, eso es. ¿Quién está en la Liga de los que para las listas... Pero Belichick han aparecido dos veces en esta lista. No, no, voy a ponerlo aquí. ¿Quiénes están? En el top 10 están el primero Vinicius y el segundo Modi. Es decir, del top 10 hay dos que juegan en la Liga. Voy a seguir para abajo, ¿eh? Dos. Lewandowski, tres. Gundogan, cuatro. O no puede ser, ¿no? No, porque está jugando en Arabia. Bellingham, cinco. Pero es que no cuento dónde ganó el premio o dónde estuvo. Pero él cuenta a Gundogan en la Liga Española. Claro, yo cuento a Gundogan en la Liga Española. Lo que cuento es cuántos de los buenos están jugando en nosotros ahora. A ver, ya me habéis liado otra vez, cabrones. Griezmann, Griezmann también. Vinicius, uno. Modric, dos. Lewandowski, tres. Gundogan, cuatro. Bellingham, cinco. Griezmann, seis. Griezmann, seis. Seis. De treinta, seis. Entonces, este es el debate ahora. Ahora apunta a contar los de la Premier. No hay debate. Aquí no hay debate, Rubén. Si estuviera foto, si estuviera foto. Ahí voy. La Liga Española tiene entre los treinta mejores del mundo para el Balón de Oro a seis. Estuviera foto para el polo de la Liga. Es decir, veinticuatro. Oye, no os aprovechéis de que foto no estoy aquí, que estaba convocado, por cierto. De los treinta... Por eso no ha venido. Se lo olía. No sé qué me dijo que tenía ayer. Me escribió para decirme algo que tenía y no me acuerdo lo que era, la verdad. De los treinta mejores jugadores del mundo... Tenía una cosa que se llama miedo. O sea, solo seis juegan en España. Rubén, el dato es apabullante. O sea, es que no tiene debate ninguno. Entonces, ¿hay un problema? Seguro. Pero yo, en lo que decís antes de la generación de futbolistas, yo creo que hay una generación de futbolistas jóvenes en España muy buenos, pero que les falta romper a crack. O sea, todos pensamos... Tienen que llegar, gato. Tienen que llegar, dales el tiempo, dales el tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que tienen... Pero habrá uno que se quedará por desgracia en el camino. Porque no hay... Mira, por ejemplo, Yamil, tú crees que... La ninja mal. Pero una cosa, cabrones, no acabamos de debatir de esto. Os llevo a la otra. ¿No habéis dicho lo que queríais ya? Coño, si queréis decir algo de los españoles, decirlo, que os cambió de tema. Pero tío, no me estáis escuchando. Sí, Rubén, muy bien lo acabáis. No hay disciplina. No hay disciplina. No hay disciplina. Pero Mónica, tú lo has oído. Me tiro media hora. Rubén no ha venido aquí para hacer estas tertulias de mierda. No, no, no. Me tiro media hora hablando de los futbolistas españoles. Se callan todos. Digo, vale, ya no quieren decir nada más de España. Vamos al de la liga. Si vas a rajar, Rubén, fuera, llévate primero de esto. Y me dice... Exactamente. Y me dice, bueno, sí, una cosa, pero los españoles... Macho, a ver, ¿qué es esto? Te va de la mano, Rubén. Es que se ha pelado todo. Vaya oposición de programa. Es que se ha cojado. Vamos a ver una cosa. Nos falta... Ya hemos dicho lo de si nos falta calidad en el fútbol español. Ahora, lo siguiente. ¿Nos falta calidad en la liga, en nuestro campeonato, no en la selección? Sí. Es evidente. Cuando solo tienes seis futbolistas de 30... Ya, pero... Yo indagaría ahí... Pero tú mira por qué... O a la prensa le sobra el dinero. Pero escúchame, mira, te voy a poner un ejemplo. El Betis se está deshaciendo de jugadores y está trayendo jugadores que no juegan ni siquiera porque no puede competir con otras ligas económicamente. No puede. Pero sin embargo... ¿Quién es el Villarreal? Claro, todos. Te he puesto un ejemplo. Poniendo el ejemplo del Betis, que lo conoce mejor, Poli, es un futbolista que estaba sin equipo... Y sin entrenar y sin nada. Sí. Bueno, sin entrenar. Bueno, ha entrenado, se ha metido... Bueno, Sin entrenar con un equipo, pero quiero decir que estaba sin equipo, que ha llegado a coste cero y eso te da un poco la medida de lo que es la Liga Española y sobre todo que hasta, no sé si la última semana o incluso el día previo del inicio de la Liga, no podía ser inscrito por el Betis. O sea, es que tiene mucha tela lo que está pasando en España otra vez a nivel económico, pues es lo que te da la vara de medir, la premia. Ahora voy a hacer de foto porque veo que si no vais a dar los cinco a la razón. Campeón de la UEFA, el Sevilla. El único país que tiene cinco representantes en la Champions, España. No tiene nada que ver ganar con... Semifinalistas de la Champions el año pasado, un español, dos italianos... Estás hablando de una competición y un inglés. O cuatro equipos que pueden optar a esos títulos. Estás hablando de Marcio, Madrid, Atlético, Madrid... Son dos equipos. Claro, es muy competitivo y tal, pero no quiere decir que las mejores estrellas estén aquí. Pero, ¿cómo que dos equipos españoles? Que el campeón de la UEFA, repito, es el Sevilla, no el Madrid, no el Barça. Y el Villarreal llegó a las semillas de Champions. El Madrid y el Sevilla. El Madrid y el Sevilla y el Barça. Que hay dos equipos extensible a cuatro que han mantenido esa competitividad en Europa, pero que eso no quiere decir que la Liga Española esté en su mejor momento porque es que no hay más que ver la cifra de jugadores que tienen esa lista de 30. De base y foto, no. ¿Cuántas Champions ha ganado Inglaterra y cuántas España en los últimos años? La Liga y la Liga tiene Europa, por ejemplo. No han pasado nunca. Yo estoy haciendo de foto, ¿eh? Pero bueno, y el Sevilla, y el Sevilla, que gana la Europa League y tiene que vender a Bono. Porque tiene que vender a Bono. Y más. Imagínate. Digo el caso de Bono porque me parece dramático. El más, sí, sí, sí. Que vendía a Diego Carlos y con Diego Carlos. A Diego Carlos, a Conde, ha vendido a todo lo que tenía Bono. Voy a hacer de foto del todo, porque es que si no vais a dar la razón a todos me gusta ver. O sea, pero vamos a ver. Vamos a ver. Pero vamos a ver una cosa. Pero me voy a poner hasta como si tuviera unos… Insulta, insulta. Tienes que hablar. Me ha golpes en la mesa. Como el casco que se pone foto así para hablar. Pero vamos a ver una cosa. Tienes que meter alguna palabra que no exista. Pero vamos a ver una cosa. Pero vamos a ver una cosa. Un sillón. Pero vamos a ver una cosa. Pero vamos a ver. ¿Cuántas Champions… No te sale ni aunque entrenes. ¿Cuántas Champions ha ganado Inglaterra y cuántas La Liga? Porque como a La Liga no nos gusta nada, ¿cuántas Champions ha ganado con Tadlas? En los últimos años. ¿Cuántos balones de oro? No, no. Venga, vamos. No, decídmelo. Decídmelo. ¿Cuántos balones de oro ha ganado La Liga y cuántos La Premier? Decídmelo, hombre. No tiene nada que ver. Te digo una cosa. Solo falta que el Madrid… Escucha, solo falta que el Madrid le acepten en La Premier ya que está tan cabreado con la Liga Española y se vaya por La Premier. Es increíble. A ver si allí te dejan entrevistar en el banco de La Premier. Sería el único equipo que ganaría La Premier en la Liga Española, la Champions Inglesa y la Champions Española. Y la NBA. Y la NBA y la Super Bowl. Escucha, Dani, no lo descarto yo. De aquí poco son los Oscars de Hollywood. Cuidao, no le toque a alguno. De hecho, este año hemos ganado a los Dallas Mavericks con Doncy y le hemos ganado ahí. Ahí, ahí, ahí. Con Doncy de invitado. ¿Estaba Doncito o no? A ver, una cosa. Una cosa. Hemos dicho que Cristiano y Messi han marcado esta década y que han ganado no sé cuántos balones y tal. Estos tíos estaban en la Liga Española y ya no están y hemos concordado que los que van a sucederle son Mbappé y Haaland. Ninguno de los dos está en la Liga Española. A lo mejor Mbappé viene, pero Haaland tiene pinta que va a estar en el City muchos años. Ni el propio Rodri. Escucha, Dani, ni el propio Rodri. Ahora mismo no están. Claro, claro. Pero, ¿quién diríais que es el futbolista de moda en el fútbol mundial? Bellingham. Oh, ¿dónde juega? ¿Cómo se llama? ¿La Liga Española? ¿Cómo es? ¡A mamar! ¡Venga! Toma, y me beso el polo. Vas a sostener en un futbolista la Liga Española. Hombre, estáis sosteniendo la Liga Francesa en Mbappé y la Liga Inglesa. En Haaland no voy a sostener yo la Liga Española en Bellingham. Claro que sí. Es que ha dicho Juthev que Juthev o Ruth Hes que era porteo del Barça o Juthev. Yo creo que he querido yo creo que he querido decir Juthev yo creo que he querido decir Juthev y lo he dicho al revés. Juthev. No, no, eso quería decir Juthev ese. Juthev ese. ¿Qué quería decir yo? Y lo he nombrado de todo. Eres único, Poli. Yo te veo yo veo un tío como Poli en una serie de televisión y digo pero qué personaje más ficticio que no puede existir en la vida. Y existe porque es poler. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Personaje qué? De ficción. La realidad es que es la ficción, Dani. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Ya estaba. Se lo habían inventado que no puede existir. Sí, sí. Inteligencia artificial. Cortegana, tú lo has visto como yo. Iba a decir ficticios. Es acojonante. La lleva adentro, ¿eh? Se van turnando entre Mónica y Dani y se van turnando. Es increíble, tío. Pero ¿por qué odiáis tanto a Vinicius? Es que es increíble. Pero que yo no he dicho nada de Vinicius. La tenéis muy adentro con Vinicius. Uno que se vaya de vacaciones, el otro no sé qué, pero por favor. Perdona, le íbamos a dar descanso, descanso. Sí, sí, sí. Encima que le damos un mes, pobre, para que… Es que no les parece ni bien eso tampoco. No gusta nada de Vinicius. Es increíble. A mí sí. Para que se vaya de vacaciones y no vaya a cubrir. Mira, os voy a sacar el Aster. Os voy a sacar el Aster de Bastos. La Liga sería… La Liga… Dime. Ha dicho que el mejor jugador del mundo ahora mismo para la gente es Beling. No, 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 no. No me cambies las palabras, gato. Hay que ir con grabador a la rueda de presa, que si no luego te inventan los titulares. Juegos de moda, juegos de moda. Juegos de moda, vale. Escucha, pues incluyen ese pack a Griezmann. Por delante de Bellingham. No, pero es que… No, no, no. Que le incluyes en el pack. ¿En qué pack? La influencia pediática que tiene Vinicius en el campo. Ahora mismo… Para mí… Que sean referencias… Griezmann… No, no, ahí Poli no, eh. O sea, la influencia de Griezmann en el juego del Atlético de Madrid ahora mismo por ahí no vayas, eh. Para mí… No, no, no. Para mí… Sigo Vinicius. Vinicius. Ey, una cosa. Para mí no hay un pack… No tiene la misma incidencia que Griezmann. Para mí no hay un pack ahora comparable. Está… No te has enterado de lo que he dicho, Pónica, piénsalo. En este arranque de liga está… Sí, sí, ahora sí. Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé lo que he dicho. Para mí, en este arranque de liga… Yo como le veo que viene en barra, yo sigo a lo mío. Por eso, o sea, no te hay que hacerle caso. Hay que empezar, chavales. Es como si fuera el hilo musical, eh. Es como si fuera el hilo musical. A ver, yo le conozco… Es como el hilo de Mercado. Sale Mercado. Es un capítulo de Friends y sale un tío que se ha grifado. Contigo se ha grifado. Una cosa. Yo le conozco hace muchos años, entonces yo sé las batallas que hay que luchar y las que no. Y hay batallas que no hay que luchar y hay que dejarle que él se pelee contra la pared. Esta es una. Avancemos, no pasa nada. Entonces yo lo que quería decir es que para mí no… Para mí no hay un pack. Para mí está ahora mismo Bellingham y después todos los demás. En este estado de forma, dentro de diez semanas, a lo mejor es Haaland y todo lo demás no es nada. Pero hoy, si tú me preguntas hoy quién está arriba, para mí es Bellingham. El futbolista mundial es Bellingham. Parece mentira que hagas las crónicas de los partidos, que narres al Atlético de Madrid, macho. O sea, ¿tú crees que Griezmann no está teniendo un papel fundamental? Gato. Como Bellingham. Gato, está teniendo un papel fundamental. Griezmann es… ¿Cuánto gol le lleva Griezmann, por ejemplo? ¿Cuánto gol le lleva? Es buenísimo. Es una estrella del fútbol mundial. Es el diferente del Atleti. Ahora mismo. Ahora mismo no está al nivel de Bellingham. No está. ¿No? No está al nivel de Bellingham. No, vamos a ver. Yo creo que el punto es qué parte de influencia tiene Bellingham en los resultados del Madrid y en el juego del Madrid. En los resultados que no jugó. ¿Y qué parte tiene Griezmann? O sea, yo creo que el Atlético de Madrid este año está jugando más colectivamente. Que es verdad, que Griezmann está haciendo una pedazo de temporada. Eso sí. Y que está marcando y que está siendo importante. Pero es que lo de Bellingham es descomunal. Pero una cosa es que Bellingham está en números no de Griezmann o Haaland. Es que está en números de Cristiano o de Stefano en el Madrid. Es que no se está comparando con los de su época. Y sin ser delantero. Sin ser delantero. Sin ser delantero. Claro. Pero luego tú me puedes decir ya Rubén pero dentro de dos semanas esto cambia. Claro, es que le estamos haciendo una foto al 31 de octubre. Si le hacemos una foto al 30 de noviembre a lo mejor te digo gato. ¿Te acuerdas lo que hablamos en octubre? Griezmann le ha barrido en este mes. Pero hoy es que a día de hoy es incomparable. Es que os digo una cosa este debate que Dani me sacará dentro de tres meses y tendrá razón si tú le preguntas hoy al madridismo lo voy a preguntar en el chat tú le preguntas hoy al madridismo cambias a Bellingham por Mbappé y no te lo cambian. No, yo no lo cambio. Yo no lo cambio. Pues así estábamos convencidos. Claro. Rubén, Rubén pero porque nadie se esperaba este impacto de Bellingham. Claro. No, no estoy de acuerdo. Un arranque bueno. Vamos a ver. Tan descomunal como ha empezado o no. No, no. Yo en eso estoy con gato. Yo creo que no es comparable. No, no. Pero Mónica ninguno de los que estamos aquí pensamos que iba a llevar los goles que llevan ni la influencia que iba a tener en el equipo de todos. Ni la madre de Bellingham. Claro. Nadie. Nadie. Ni a Chelo aquí. Que no me comparéis al Bellingham de hoy con el Vinicius de hace un año porque no me parece justa la comparación. Otra vez Vinicius. Vinicius hace un año no tenía todo. Otra vez Vinicius. ¿Qué manía le tiene? Has dicho hace un año estábamos con Vinicius así. No estábamos con Vinicius así. Sí. No, no, no. No así de goles. No, no, no así de goles. Digo la encuesta que acaba de hacer Rubén de ¿cambiaríais a Bellingham por Mbappé? ¿Verdad que no? Esta pregunta misma la hizo hace un año y en el chat la mayoría de gente decía Vinicius no lo cambio ni por mi abuela ni es el mejor y tal no sé qué. Yo digo eso. Yo digo que se inflama el globo. Dani, Dani, estaremos de acuerdo que hace un año Vinicius comparado con Mbappé yo tampoco hubiera cambiado a Vinicius. Me quedo con Vinicius. No tengas ninguna. Hoy en día me parece el mejor jugador del mundo los últimos tres años. Pero si estoy de acuerdo contigo. Yo con lo de Mbappé estoy de acuerdo contigo. Pero tú mira el equipo. Pues ya está. No, no, pero claro. Si tú me dices traigo a Mbappé y tengo a Vinicius tengo a Bellingham tengo todo tengo que prescindir de uno porque todos no pueden jugar. ¿Quién vas a prescindir? De Vinicius. Yo lo que no sé si el Madrid prescindiría de Vinicius o lo vendería. Te lo digo. Yo sí, yo lo vendería. Yo me lo quitaría del medio y pondría... No, no, no. Ha empezado. Ha empezado. No estaba de acuerdo y ha acabado más público en que yo. Poli es seguramente el único o por lo menos el que mejor lo hace tertuliano del mundo que podría hacer un debate consigo mismo. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a vender? No. Es como Enrique... En esto es como Enrique... En esto es como... Pantalla completa para este... Es como... Para este sinvergüenza... Es como Enrique Cerezo. Para este chorizo de los medios para este tertuliano fake que... Es que no lo habéis oído. Es que no habéis oído lo que he terminado diciendo. Ya, con otra forma es tremendo. Es que se ha llevado el debate a decir... Hombre, a ver, yo no sé si el Madrid prescindiría prescindiría de Vinicius o lo vendería como si el Madrid lo fuera a dejar salir gratis. O sea, a eso ha llegado. Si es que no le llega el aire al cerebro. No le llega. Es imposible. Es increíble, tío. Es que es increíble. Acabado que casi se acuestra a Vinicius. Es que, o sea, el debate se lo ha llevado a si debe salir libre Vinicius del Madrid. O sea, es que no sois conscientes de cuando él se encela el solo ahí, se hace una gallarda y no sale ni él. Rubén, tú pones a seis polis en las casillas y acabarían los dos entre ellos. Yo toreo a uno. A seis no puedo. Yo no puedo con seis polis. No, no puedo. No puedo con seis polis. No puedo con seis polis. Ay, Dios mío. Estoy sudando, tío. Estoy sudando. Y cuando ya se convierte en Usilu ya... Aparte, que viene... El cabrón viene con fuerza. Es muy difícil mantener la compostura diciendo lo que se estoy diciendo. Claro, claro, claro. Es difícil, es difícil. Lo ha pasado hace muchos años. Llevas, claro, claro, claro. Poli, yo pensaba que solo conocía a una persona que es capaz de decir una cosa y lo contrario en una misma conversación. ¿Qué es quién? Incluso en una misma frase que es Enrique Cerezo. Ojo. Enrique Cerezo. Enrique Cerezo. Enrique Cerezo. Tiene un máster de eso. Sí, sí, pero veo que tú le sigues muy de cerca. Muy de cerca, muy cerca, muy cerca. Buenas tardes. Una idea para... Estoy agotado, tío. Estoy agotado. Para encontrar aún más tu canal. Adelante. Un día Cerezo y a Poli. Bueno, sería espectacular. Bueno, bueno, sería bestial. Un día en minutos creo que sería suficiente. Bueno. Explotaría alguna cabeza, ¿eh? Te imaginas... Pero el moderador se vuelve loco, tío. El moderador... Estoy agotado, te lo juro. Estoy agotado. Respuesta en el chat. Acaba de terminar la encuesta. ¿Cambiarías a Bellingham por Mbappé? 80% no. ¡Vaya! Os ha quedado claro. Se lo hubiera jurado. Os ha quedado claro, ¿no? Ahora me preocupa que haya un 20% que sí, ¿eh? No, te preocupa. Es que, Poli, es que aquí... Yo repito... El día de hoy, ¿eh? Vuelvo a repetir lo que he dicho, que Mario estuvo de acuerdo el otro día y tal. Si tú ahora empiezas un equipo de cero y puedes fichar a un tío del mundo solo a uno, yo ficho a Mbappé. Y de Bellingham hemos visto dos meses maravillosos. Yo también, Dani. Pero Mbappé lleva tres o cuatro años o más. Dani, yo estoy contigo. Si esa es la pregunta, que es muy buena pregunta, si tú solo puedes fichar... Con lo cual, yo cambiaría a Bellingham por Mbappé. ¿Viste ese gol que marca el otro día cuando estaban atascados, que hace el regate en corto dentro del área, la pega al palo corto del... Bueno, no te preocupes. No, no te preocupes. No hace falta que hagas la crónica del gol. No pasa nada. Y sabemos quién es Mbappé. Yo lo que digo... Pero, Dani, es que tiene que ver... Hay una cosa que es emocional, que es... Mbappé se le ha clavado dos veces al madridista. Y Bellingham es un inglés que se besa el escudo, que dice que su sueño es jugar en el Madrid, que hace así al Bernabéu. Ponte, Babero, Rubén. Es que es así, coño. Que no genera ningún problema, que es educado, que juega al fútbol solo. Es increíble. O sea, se va de Montjuic haciéndole así a la afición del Barcelona. Pero de eso ni tú ni nadie en este canal ha hablado. ¿Cómo? Bien, bien, ahí. Por fin un periodista culé. Por fin un periodista culé en este canal. Un periodista independiente. ¿Cómo, Mario? Lo que pasa es que no interesa porque la guerra es contra otro. Sí. Sí. A ver, Mario, yo no me he dado cuenta de eso. ¿Por qué te lo dije? Tú has ido a por Vinicius. Montjuic, para mí, tuvo una muy mala actitud que le perjudicó y que perjudicó al equipo. No siempre pasa cuando están estos fregados. Pero Bellingham, yo, en esta tertulia, va a acabar ya ahora. Lo siento, Rubén, porque igual... A sacar el debate ahora, ¿no, cabrón? Deja la bomba y se va. ¿Cuándo vuelve Cortegana? No pasa nada. Cortegana vuelve mañana. Mañana está aquí. Mañana lo podemos hablar. Mañana especial, mal educado, mal educado, Bellingham. Pero Mario, ¿hay imágenes de eso que has dicho? Yo no lo he visto en el partido, no lo he visto en las repeticiones. ¿En serio? Yo tampoco. Mañana no hacemos fiesta, chavales. Mañana... Mañana es 1 de noviembre y hoy es Halloween. Yo es que mañana no puedo. Seguro que alguno de estos sinvergüenzas esta noche sale disfrazado. Mira, 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 mira. Te lo voy a enseñar por qué. Te lo voy a enseñar por qué no puedo venir mañana. Porque mañana tengo esto, hombre. Mis niñas, mira, mis niñas. Disfrazaditas ya. Miércoles. Miércoles. Mira, 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 mira a toda la banda. Poli, ¿cómo dices Halloween? Mira, mira, mira a toda la banda. Mira, mira, mira. A ver, ¿a dónde te crees que me voy ahora? Con toda mi niña, mi vecindicita, mi familia. Claro, y mañana lo celebramos en el colegio y todo el tema. Qué bonito. Oye, pues... Mira, Poli. ¿Y practicas con ellos también lo de decir una cosa de la contraria? Sí. Las chicas de locas, macho. Que te comas los cereales. Que no te los comas. Mira, tengo tres niñitas. Tengo tres. De niña... No, no, escucha esto, Dani. Dani, escucha esto. Tengo tres. Pues yo quisiera que tuvieras las conversaciones que tienen. Es alucinante. Y lo dicen sus padres. No han podido salir más iguales las tres a mí. Madre mía. Madre mía. Pobres padres. Pobres padres. No tienen nada que hacer los padres. Pobres padres.